Saludos a la gente por aquí, saludotes, ya estamos aquí los amigos de Furia de Arranque, saludotes, después de comer en un pinche restaurante no le entendí ni las letras, ahora estoy comiendo frijolitos, porque así es, así es la, quien conoce esta, este menjurje, así es la vida de Furia de Arranque, así es, esta delicia, esto que comemos la gente de rancho, nadie tiene que ser más que nadie, la gente humilde, miren yo ahorita frijolitos y negritos, miren la gente humilde, que somos de rancho, así comemos, miren, compartan que ahorita vamos a hablar de ese, vamos a hablar de un boca suelta que anda abriendo mucho los hicos por ahí, la verdad, ustedes saben como somos los caras de tacuaches, calmados, respetuosos, Papalo, espérate pues no me interrumpo, que ahora si estoy bravo, ahora si estoy muy bravo, No más le hacen y ya están con sus chingaderas, hay que pensar con la pinche cabeza, la cabeza no nos la dieron nomás para los piojos, Dios no nos dio la cabeza nomás para el pinche gel, nos la dio para, para pensar, no tener un cerebro de mosca, pero así es esta vida, así es esta vida, hay mucha gente que se, Bueno, hay gente que se sube a un ladrillo, y se siente más que otro, pero hay gente tan jodida del cerebro que todavía no llega ni al ladrillo y ya siente que, siente que no siente nada, Saludos desde Ciudad Victoria, Tamaulipas, faltan los guajes, todavía no es, ¿Cómo en mayo? Es mayo, 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 mayo ya, ya merito, ya está poniendo bueno, ya, Estoy comiendo frijolitos, miren, bien humilde, aunque digan que, Estuvimos hablando con gente de Atlanta, compas Salvador Ruiz, aquí vinieron los, los, los promotores de Atlanta, estuvimos platicando con ellos, y ensayúanos a compartir este en vivo por ahí, porque si vamos a aclarar unas cositas aquí fuertes, Reina dice, hola, holitas, cuatro cebollitas, no, no, no diga cebollas, porque se está pasando, reata de viejo, No mencione ese, ese detalle aquí, vamos a hablar de, del chimuelo, si, vamos a hablar del chimuelo, Ya vamos a parar el rollo, porque si quieren, este, hablar fuerte, que aguanten, 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 aguantense, porque dijimos, si vamos a hablar, porque nosotros, si somos malhabladotes, si, también podemos, Y nos conoce el viejo, y sabe que rollo, con nosotros, yo también como pichit, pipi, pipicha, Es chepiche, ¿no? Nos lo conocemos como chepiche, ahí, ¿no? Saludos, compas Furia Arranque, Dios los bendiga, saludos desde Puerto Vallarta, Iván González, Dice, no, pero lo que comía, dices, picha, es otra, no se han subido, ya se marearon, Dice, no se han subido, todavía no se suben en el tren, todavía no se suben, todavía no se alcanzan a subir, y ya, Que siga, porque yo, él le voy a poner un reto, que siga, le voy a poner un reto, y lo tiene que aceptar, Que siga sus cosas, vamos a ver, ¿Quién ocupa de quién? Yael, mira, tú vienes, Núñez Yael, tú vienes a mencionarlo, ni siquiera hemos tocado el, el nombre de, de José aquí, viejón, Tú vienes, aquí dices, mira lo que dice Núñez y a él, viejones, ¿por qué menciona a José todos sus en vivos? Pues si ni lo he mencionado, no lo he mencionado, viejón, tú vienes a decir, lo estamos hablando, De otra persona, dice, Checo Merino, cae mal ese pinche chimuelo, dice, Checo Merino, ahí está, Y ahora sí, estamos hablando de, de Cebollas, y el compa Freddy Torres, hoy estamos a hablar algo de los dos viejones, De los dos viejones, al que le haga así el viejón, y diga que no sabe, hoy estamos a hablar de los dos, Eso no está bien, pero por eso no está bien, eso no está bien, y somos camaradas con los viejones, y eso no está bien, Aldo, ya todavía no se sube el ladrillo, nomás se juntó, y se cree, O sea, y me río así, porque como así, miren, Fue hierbita como los chivitos, que soy un chivito tierno, 25 años, ¿qué más quieren? Parece, un algoncito, Homero Muñoz, no, aquí no estamos echando pedos, viejo, nomás vamos a aclarar unas cositas, Aquí nosotros no vamos a echarle pedos, ni que... ¿Le gusta que sea público? Vamos a lo público, Público, ¿quieren que sea público? Vámonos, Para que sus fans se sepan, Y los fans de nosotros también, para eso, Sergio Marmolejo dijo que cuando fueron con ustedes para Oregon, hubo un lugar que no tocaron, Porque no metieron gente, Ah, que bueno, a ver mi gente de Oregon, que fue ahí a, a ver si está mi compa César por ahí, Toda la gente de Oregon, a ver que se conecte Oregon y Washington, Gente de Oregon y Washington, Hay algo muy importante en lo que está diciendo, Y qué bueno que lo está diciendo, Espérate, ahorita que se conecte más gente, Ahorita que se conecte más gente, Eso que dijo compa Sergio Marmolejo, Que Cebollas dijo que no entró gente con nosotros, Ahorita vamos a hablar y le vamos a decir de algo muy importante que está diciendo, Y que no nos afecta a nosotros, Ahorita que se conecte más gente vamos a hablar, Todos sus fans de esa idea del compa, Freddy Torres que se conecte para platicar de eso, Porque es la página del compa Freddy Torres, Donde está saliendo eso, Y vamos a leer a los botes de Sijón, Veni Aguirre, Si pues, mi compa Freddy, Por ejemplo, cuando va a decir una mala grosera ahí, No digas eso, Él puede hacer eso, Pero lo está permitiendo compa, Yo no dije, Yo no dije, ¿Qué quiere decir eso? Está también ahí enfrente, Tanto peca el que mata a la vaca, Como que le levanta, Gordo aquí, gordo aquí, Y hace las patas, Beatriz Sosa, Échame una llamadita, 7-0-2-3-7-4-5-0-3, 7-0-2-3-7-4-5-0-3, Si es la misma, Solo en Veracruz, Se conoce como Pipicha, Dice María Triana, O sea, Es de Veracruz, Salud a la gente de Veracruz, A la traviesa, Salud a ustedes, El Pasto de Azul, Pablo Alonso, Si, Nosotros pensamos que si tiene que ser el Pasto de Azul, Pero hay que aclarar unas dos, tres cositas, Si, Porque luego la gente se queda con ese pensamiento, Como que uno no responde, Como que uno no dice nada, Y cuando uno no dice nada, La gente más y más se carga, Ahorita precisamente le estamos diciendo aquí a una muchacha, Que aquí se tiene que defender, Porque hay gente que cuando tú jalas, O cuando estás para entrarle, Este, Piensan que porque eres tonto, O que porque eres débil, No, Es que eres jalador, Elisa Montaño, A los otros, Elisa Montaño de allá de Oxnard, Muchas gracias que nos comparta allá también, A la gente de Oxnard, Fíjate, Fíjate compa, Chimuelón, Hay muchos detalles ahí, Que nosotros, Este, Preferimos callarnos, Echa sonrisas con el caballo, Como el caballo, Dice Eugenio, Ahora me voy a arrancar Pizarro, Saludotes, Saludotes, Yo no sé cuál es el coraje que traiga, Si trae problemas con la demás gente, Nosotros no nos enreden en su rollo, Ustedes traen sus problemas, Se traen su malentendido, Ustedes lo que quieran, Arréglennos ahí, Pero, Si les da coraje, Allí al compa, Cebollas, Como no sé, Y le da coraje, Porque andamos nosotros, Ya dijimos, Y lo volvemos a decir, No tenemos problema, Con nadie, Nos hablamos con el compa, Freddy Torres, Con el Cebollas, Con Pancholín, Con el Chilango, Con el Toro Loco, Con todos, Pues no tenemos problemas con nadie, Si ellos tienen problemas, Entre ellos es problema de ellos, A nosotros no vale madre eso, No quieran que, Porque hablamos, No le vamos a hablar a otros, Nuestros padres, No nos hicieron tan pendejos, Para andar comprando problemas, Que no son nuestros, La verdad, Bueno, Para comer, Miño, Dice, Al echándolo, Fue el maíz al buche, El viejón, Es que me cansé de comer, Allí al restaurante, Y ya ven que, Me dieron esa tripa, Blanca con pollo, Raulín Aragón, Luego no hablan español, Siento como que me llené, O no entró José Torres, A la Junta de Promotores, Mira viejón, Miren, Este, Vamos a aclarar eso también, Ahí dice, Claro viejón, Dice, Junta de Promotores, Artistas no entran a esa junta, Entran los promotores, Son los que mueven a los artistas, Todo lo demás, Todos, Todos estamos, Afuera, En el casino, Adentro, Donde está la barra, La máquina, La Junta de Promotores, Es adentro de un salóncito, Es en el convention center de ahí, Es en un salón, Que ellos tienen destinado, Para ese evento, Es una convención, Centro de convenciones, Entonces, El viejón ahí llegó, Ahí estaba en el casino, Nosotros lo miramos, Lo miramos que lo iban siguiendo, Porque, Lo querían golpear, Ahí creo que tuvo un malentendido, Ahí, Ahí ustedes ya miraron todos los videos, Para que no pregunto tanto a nosotros, Y nosotros nos preguntaron, Y dijimos que, Pues nuestra manera de pensar, Nosotros sabían que lo sacaran, Saludos, Pablo Alonso, El pasto de azul, Mucho gusto, Viejón, Si, Y este, Eso si, Ustedes, No sudan, Calentura ajena, Exactamente, No es, Es, 20, Ario 209, ¿Quién es? 996, A ver si es, 888, 996, 83, No, 38, ¿Ya? ¿Ya? Ahí ya, ¿Cuál es? Sí, A ver, Sí, Este, No, Nosotros no, No tenemos que comprar, Problemas de la gente, Es que cada quien, Tiene sus problemas, Cada quien trae sus broncas, Y ellos tienen que arreglar, Su problemas, Cada quien, El cebolla se los contestó, Ustedes desvían al chilango, Y yo, ¿Aquí andamos? Oh no viejón, Estamos aquí, Vamos a, Ya ver que ve que miremos al cebolla, Es que andaba bravo, Conéctese, Mírenlo, Mírenlo usted, Que vean, Ya saben que nosotros, Como usted y nosotros, No tenemos ninguna, Somos gente de, De derechota, Nomás lo único que dijimos, Que eso, Y ahorita le vamos a decir, Que lo que el cebolla está diciendo, Fíjese lo que dijo, Porque me lo mandaron, Yo estaba bien, Andamos todavía ocupados aquí, Con esto de la junta, Entonces dijo, Si cuando andaba, Frey Torres, No jalaba gente, Ahorita menos, Entonces, Ahí lo está chingando, Directamente, Digo, Entonces eso, Eso no está bien, Porque usted, Por ejemplo su página, Cuando, Ya ve cuando va a decir una grosería, Usted dice, Viejo no vais a decir eso, Porque no está bien, ¿Eda? ¿Eda? Si no, No, O sea yo le digo, Yo con usted no tengo, Ningún problema, Lo que vamos a arreglar aquí, Es con las cebollas, Porque, Y cuando dijimos, Y cuando dijeron, Lo de la construcción, No lo dijimos nosotros, Nomás dijimos, Eso está mal, Es como si usted, Oh eso está mal, No, No está diciendo, Oh el vato dijo, ¿Eda? Porque no está bien, Pero también está hablando, De la convivencia, Con Lili y Zetino, Oh no, Y luego, Y luego dice, Que ya ve que, Todo lo que pasó, Ahí con Lili y viejo, Son cosas que no, Pues yo pienso, Que tiene que tener, Más cuidado, ¿No? Porque como hace página, A usted, A usted le, Le afecta, Porque, Allí, Allí por ejemplo, Allí, Ahí está quemando, Cosas importantes, Y cosas que son muy, ¿Cómo se llama? Privadas, Entre usted, Nosotros, Y Lili, Exactamente, Sí, Porque, Allí por ejemplo, Allí arrasó con Lili, Arrasó con usted, Arrasó con nosotros, Y ahí, Pues es su página de usted, La que, Donde está saliendo, Todo el problema, ¿Verdad? Sí, No, 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 Uno la entiende, Más que aquí está, Sí, Sí, Exactamente, Pero eso es lo que estamos, Ahorita aclarando, Porque ya ve que, Si se soltó mi compa, Y no hay ni por qué, Que acabamos de hablar, El otro día con él, ¿Se acuerda que estaba, El viejón, Y acabamos de hablar con él, El otro día? Ahí estaba usted, Yo lo saludé a usted también, Ahora, Si trae un, Si trae pique ahí con el, Y ya está el mismo, Me dijo que tenía todo arreglado, Con achilango, Para tirarse y todo eso, Y yo le dije al viejón, Si ahí no puede mencionar, Menciónenos, Pero, Tranquilón, Pero ahorita ya salió, Que nos vamos a tirar, Y todo eso, Y no, No, Aquí en la tirada no es así, Exacto, Exacto, Es que, Es que ese es el detalle, Como ahí está diciendo, Que no metió gente Freddy, Y con él anda trabajando, Como ahorita dice, Si no mete gente, Entonces yo ahorita, Ando trabajando con usted, Entonces como, Como va a estar hablando, Ahí lo está pasando, Arreglado también, No sé, Y no, Tiene que tener cuidado, El viejón, Porque eso no, Eso no está bien, Exacto, Mire, Exactamente, Mire, Y no sé si se agüite, No lo voy a poner aquí en el tabú, Lo tengo aquí en el teléfono, Pero, Mire, Por ejemplo, Él ahorita, Usted le dio, Y fíjese, Todavía lo premió, En darle, La oportunidad, De mover, En las fechas, Del grupo suyo, Ahorita imagínense, Cómo va a quedar él, Ante los ojos, De los promotores, Pero, Pero, Imagínense, Imagínense ahorita, Si él, Si ahorita, Porque todos saben, Que el cebolla, Todos dicen, Cebolla es el que contesta, Cebolla es el que contesta, Es el promotor, Él, Ante los ojos de la gente, Él está fungiendo, Como promotor suyo, Y ahorita, Con esta, Con esta falta de respeto, Porque es una falta de respeto, Con lo que vivimos allá, Nadie sabe, Saben lo que, Pues, Esos son cosas, Como más privadas, Como lo que, Si paga usted, Pago yo, Quien pague, Yo creo que no tiene nada que ver, Porque, No, No, Mire, Allá, Estaba, Llegó, Llegó el chilango, Llegó, Este, Llegó, Pancholín, Y nosotros le seguimos el rollo, Porque el viejón, Usted sabe que así, Él llora, Él todo el tiempo está llorando, Y no creo que, Ese sea su agüite tan grande del viejón, Nosotros le seguimos el rollo, Pero nunca le estamos diciendo, Si cebollas vale reacta, O no sigan, No, Usted ha oído, Siempre, Sigan a cebollas, Sigan, Es parte del show del viejón, Y usted ha mirado, En su página de usted, Como también le tiran a él, Y en la página de nosotros también, Y nosotros le decimos, Síganlo, El viejón es buena onda, Y usted ha mirado, Sí, No, Porque eso no está bien, Eso, Eso, Yo no tengo problema, Víjón, Si a mí me dicen, Que no entró gente al evento, Nosotros, Pero de perdida, Nos la rifamos nosotros, ¿Verdad? Como quiera, Ajá, Ajá, No, Víjón, No estamos de acuerdo con eso, No estamos, No, 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 Oiga, ¿Quién va a estar de acuerdo, Que le digan, Que le estén dando mala fama, Víjón? O usted va a estar de acuerdo, Que le diga, El cebollas, Que no mete gente, Ahorita, Ahorita imagínese, Usted subió su video, Que subió ahorita, De, De, De allá, De su primera presentación, Nosotros igual, A la gente que nos dice, Que chingón, El viejón ya anda echándole putazo, Y que el cebolla salga con esto, Que no jala a usted gente, Entonces como que ya no hay que irnos con mentirosos todos, Que no, No jala a gente Freddy, No jala a gente furia, Exacto, Por no medir la boca, Por, 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 Exacto, Exactamente, Se soltó bonito, Y, Y cuando me lo pusieron dije, Pues no es cierto, Porque pues el cebolla, Pues es camarada, ¿Verdad? Ya ve como, Como jalamos, Y este, Ajá, Exacto, Pues si, No, Pues nunca, Es que, Es que tiene que respetar, Cuando uno es camarada, Si uno es camarada, Y este, Quieren, Como nosotros, Cuando pedimos a llegar, Cuando hablamos con usted, Pedimos un paro, ¿Verdad? Eso es otra cosa, Pero no, Dijón, Oiga, Tírame aquí, Que, Así, No, Pues así no es la cosa, Y porque, ¿En qué ayuda? A ver, Si al ratito queremos hacer un evento, Usted y nosotros juntos, No, Pues para qué llevamos a Freddy y a furia, Si no valen riatas, No jalan gente, Porque eso fue lo que dijo, Si cuando andaba Freddy y Torres con usted, No jalaba, Ahorita menos, Entonces no, No valemos riatas, Ni, Oh, Tame una captura, Pues que lo mencione, Pero que se mide el viejo, O que haga lo que quiera, Pero, Pero que tenga cuidado pues con lo que dice, Porque pues ahí, Yo no sé qué barucas traigan, Está sacando cosas ahí que no tiene que sacar, Pues sí, Sí, Cuatorrear con, Con, Con la raza, Saludarlo, Nosotros, Como le decimos a usted, Le decimos a él, Porque usted acaba de, Acaba, Acaba de verlo otro día, Cuando platicamos con él, Y yo platicé con él, Y le dije al viejón, Ahí estamos así, No pasa nada viejón, Ánimo, Vámonos para adelante, Y así quedó, Pero ahorita cuando me levantaron el, Porque ya está el tiktok ya, Ya está el tiktokazo, Y chinga, Y, Sí, Furia, Ranky, Freddy, No, No jalan gente, Y eso es lo que, Eso es lo que, Eso es una promoción, Para mí no sirve esa promoción, Si él dice que, Para echarnos la mano, Eso no es una promoción buena, En ningún sentido, En ningún sentido, Ajá, Ajá, No viejón, Es que, Es que, Ya lo hemos oído, Dos, Tres veces, Y usted, Los tres somos camaradas, Usted, Y el cebollas, Y mi canal pues también, Y nos han dicho, Eh, Díganme a Freddy, Que tengan cuidado con esto, Y usted, Viejón, Es que mi compa ya está grande, Yo no puedo estarle diciendo, Que hacer y que no, ¿Verdad? Pero usted mismo ya, Usted mismo está diciendo, Que la gente le está diciendo mismo, Sí viejón, No, No, Ustedes saben que estamos al chingadazo, Viejón, Nomás hay un, No es consejo, Pero, Una observación que le hacemos, Porque tenga cuidado con esas cosas, En su, Porque pues usted, Yo creo que, Como hemos dicho siempre nosotros, Nosotros, Usted, Y nosotros siempre lo hemos dicho, El compa Freddy, Trae un sueño, Trae un proyecto, Le está echando muchas ganas, Imagínese, Si ahorita va subiendo bonito, Y llega este putazo, Del camarada, Que le, Que le agarra también una fecha a usted, Que no está agarrando gente, Ahí le afecta directo a usted, O sea, Eso es un detalle para, Es una observación, Usted sabe que siempre, Tratamos de dar una, Una observación, Una opinión, Pero pues ya queda de cada quien, Si le agarra o no, ¿Verdad? Porque, Porque somos camaradas, Aguarde este número, Este es el otro del negocio, Ahí estamos en contacto, Si quiere vamos a seguir aquí en el en vivo, Y ahí estamos al tirazo, Eso es malo, Eso, Ajá, Afecta, Afecta, No es bueno, Porque, Aquí, Como nosotros estamos aquí, Hinchándole chingadasos, Que ahí viene lo nuevo, Que ahí viene el, El, Del cabrón Oaxaca, Soy de Oaxaca, Ya buscándole al modo, Y, Y se empiezan estas cosas, Pues no está bien, No hay que, No hay que andar con chismes, Nomás, Eso es todo lo que, No tenemos que hacer, Así mero, Así vamos a echarle, Mejor hacer chismes, Así como, Pues como usted y nosotros, Nunca hemos estado, Andado en chismes, Nunca, Nunca, Entre usted, Entre usted y nosotros, Nunca hemos andado en chismes, Para nada, No, Pues si quiere, Salúdele aquí a la gente, Le voy a poner el altavoz, Y salúdenlo, Para que sepa, Que usted está hablando conmigo, Ahí está, Ahí está, Ahí está, Ahí está, No, Pues saludos ahí, Para todos los seguidores, De Furia de Arranque, Los que me siguen ahí también, Que lo están viendo ahí los viejones, No, Pues yo con ellos, Nada que ver a este compa, Se le soltó la boca, Y yo ya no lo voy a dejar que mencionen, Ni a Chilango, Ni a nadie en mi página, Para que no haya detalles, Si se los mencionan, Pues no sé qué va a pasar con este compa, Pero todo bien ahí, Yo con toda la gente, Ya no quiero chismes, Ni nada, Por eso le estoy hablando aquí a los compas, De Furia de Arranque, Para que no se hagan chismes, Y todo bien ahí con ellos, Y con toda la gente ahí que apoya, Y el Chilango me habla a mí, El toro loco me van a saludar, Yo me hablo con todos, Solamente con unos que me tiraban por allá, Pero no sé si caso, Para ya no hacer chismes, Y ahí estamos a la orden viejones, Ya saben, Gracias ahí por todo, No viejón, Aquí estamos al llavazo, Ya saben que se le estima, Y cualquier cosita, Pues ahí no estamos hablando viejón, Al cabo tenemos un número directo, Para arreglarlo, Así tiene que ser viejón, Que mejor al ratito, Así como dice usted, Un dueto o algo que hacemos, Pero que sea trabajo, Y ahí como vaya saliendo, Como usted dice, Si hay mil, Doscientos, O cincuenta, O lo que nos conecten, Pero que sea por el trabajo viejón, Así mero, Ahí estamos, Cuídense, Cuídense, André viejón, Cuídense pues, Ahí está, Ahí están señores, Ahí están señores, Porque, Parece ratón de troje, Nomás la quebradera de tortillas, Escucha ahí, Si Iván González, Ándale rato, Ándale rato, Te comiste ratito, Soy el ratón, Soy Ovidio, Soy Guzmán, Hijo del Chapo, Soy hermano de Alfredito, Y Archivaldo, Y por cierto, Me disculpo, Por lo del culiacanazo, Yo no peleé, Pues la vida de mis hijas, Fue primero, Pa' que sepan que yo no conozco el miedo, Y un guzmán no se intimida, Menos con lo del gobierno, Eso me lo eché porque, Estoy comiendo mi tortilla, Y me dijeron que soy ratón, Es que, Es que, En lo que mi carnal hablaba, Yo comía porque, Cuando se le acaban las pilas, Adentro yo, Y cuando se me acaban las pilas, Mira, Entra él, Oye, ¿Qué tortilla pues? Que me mandó mi mamá, Allá de Oaxaca, Ay, Allá de Oaxaca somos rabis, Me mandó tortillas pues, Y aquí encontramos, Este, Esta hiervita, Papanoquelita, Y luego, Frijolitos negros, ¿Qué no tiene que ser, Como es, En todos lados, Este, Ayer andábamos ahí en el casino Bien a gusto, bien a todar Comiendo en otros lugares ¿Y sacaste la pata ahí o no? No, si la regoce viejo Si usted está comiendo una paquita de billetes Es porque usted trabaja El que trae billetes va a gastar Es porque trabaja, ¿para qué es el billete? El que trae a comer Va a pistear Va a apostar en el casino si está Adrián Rangel, se coló El campo frío, no amigo, no, no, se coló Es que siempre lo hemos dicho Siempre hemos dicho Aquí no hay chismes, nosotros somos camaradas Y si se ocupa arreglar algo, se va a arreglar Nomás que el cebollas lo hizo público Y el problema fue que lo hizo en la página De mi compa Freddy Entonces nosotros dijimos, eso no está bien Entonces mi compa Freddy está permitiendo eso Y no, aquí ya ustedes escucharon Nosotros estamos al puro chingadaso Con los viejones Y viejón, cebollas, necesita Este Poner los pies en la tierra viejón Porque ahí ya no, eso ya no es carrilla viejón Eso no es carrilla, eso no es que Aquí hay que tirar, no, eso Eso es una ofensa directa Y te voy a decir una cosa cebollas Estás afectando directamente Donde estás comiendo viejón Estás comiendo Estás afectando donde estás comiendo Tú mismo dijiste que Que ahorita el tiempo Trabaja sobre el tiempo del compa Freddy Ajá Y luego mira, dijiste algo muy mal Pero que bueno que lo dices Porque si, se mira que piensas Furia de Arranque no metió Ni 10 personas en un lugar Y en otro lugar ni tocó Digo yo Y entonces por qué quieres que pague yo tu comida Si no saqué ni dinero para pagarte Como el hice para pagar Ahí están las pichas controversias No mejor No viejón Hay que poner las pilas Y si no hubiéramos metido gente Acuérdate que no fue solamente Furia de Arranque A esos bailes Estás chingando a otros grupos también Grupos que fueron En ese paquete Porque no nomás fue Furia de Arranque Y luego aparte de esos grupos Estás chingando directamente Al grupo sin prejuicio Porque qué va a decir Un promotor algo No pues Freddy andaba Con Furia de Arranque Y no metieron nada Dice este Ahora cómo van a meter Y ahí estás viejón Y ahí estás Y tú le subes comerciales al viejón Y hablas del viejón Este subes O sea haces mil cosas buenas Y con una echas a perder todo Mucha pila Con la boca viejón A nosotros no nos importa Que digan que meten a gente Cuando no meten a gente Porque nosotros Gracias a Dios Hemos estado bien y mal Todo el tiempo Gracias a Dios Siempre bien y bien Así sabía de Arranque Ustedes oyeron Ahorita si andaba más bravillo Cuando me habló mi como Freddy Pero pues Él sabe que con nosotros Estamos al cien Y al diabazo Aquí no hay nada Qué pelea Aquí no hay que discutir Con el viejón Acéptenlo A ver qué sale compa No pues no hay nada aquí Ya estaba ahí Pero no lo vamos a aceptar No lo vamos a aceptar Ahí el que haga su envío Si lo pudiéramos aceptar Pero hoy no lo vamos a aceptar Así que Víctor Palacios Yo miré ahí Que mandó ahorita la cámara Pero no lo vamos a aceptar Es que nosotros le tiramos a Cebollas No Una cosa es estar cotorreando Y Yo no sé cuál sea Como si se pusieran de acuerdo Qué rollo con el Chilango Bueno ni nos interesa Qué hicieron Pero ahí ellos Están tirando Y uno lo que se hace Es Porque Eso es lo que hace él Él por qué Él por qué A ver Por qué él A ver dice ¿Por qué? No sé Eso dice el Cebollas Si él piensa que eso es mal ¿Por qué él lo hace? A ver ¿Por qué se molesta Que uno le haga ¿Por qué se molesta por eso? Si él está ahí Julián Aguilar Pero dijo que ustedes empezaron Con lo de la construcción Miren Ni siquiera fue para él eso Eso no fue para él Y luego Y luego ese día Que estaban hablando Estaba diciendo Copa Chilango ¿Te acuerdas? Que le tiró A Roger Por lo de la construcción Y dije Viejo Cuidado Con la construcción No te metas Ten cuidado Porque la gente de construcción Es la que Nos da de comer a muchos A mucha gente Me cae gordo el cebollo Dice Muchos nos ponen En mensaje Nos ponen todo eso ¿Qué miedo tiene? Dice Uguiñi ¿Miedo a qué? Estamos arreglándonos Ya vieron Ya hablamos con mi compa Este Freddy Y dice Ya cuando Ya cuando Él ya lo había dicho Ya no lo puede callar Eso es lo que no vieron ustedes Me saludan a José Torres Laura Oviedo A José Terellamundo No andas muy mal No va a estar en el Telemundo Creo que va a ir a los premios El Telemundo Es una cadena De 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 televisión Ahí va a haber muchas cadenas Y si va a estar en el Telemundo No se va a poder Tienen que ir a los Telemundo El viejo Dice este Juan Amador La neta Amador Hagan una Página de comentaristas Como Ventaneando Héctor El gober Mueve Y mueve El bigote Salud Hola Katy Vargas No está encontrando con esa gente tóxica Y miren Ustedes escucharon la plática que tuvimos aquí con Con el compa Freddy El viejo es Es el pinche mamón El cebolla Dice Marta Faro El cebolla no es nadie Ábranlo Cae mal Dice Yo digo que todos tienen derecho a hacer la lucha Pero tienen que medir la La consecuencia de lo que dicen O lo que hablan Porque Si porque En eso que estuve diciendo Hasta la amiga Lili La vino a riar O sea Todo vino a riar Porque dice que los caras de Tacuache Sacaron una Paca de billetes Entonces Lili lo trae o que? Para pagar donde comimos Entonces Que nosotros pagamos todo Y El compa Freddy Lili Ahí pasó a riar machín Este Todos los que estaban Estuvimos en ese restaurante Y el mismo Entonces ellos no traían dinero o que? Porque si es que los caras de Tacuache Sacaron el billete Y pagaron un paconón Muchas gracias por su publicidad Pero eso no está bien No Al menos si dicen eso De mi digo Curlo pues que crees que no tengo dinero para pagar O que? Porque andas diciendo que pagaste mi comida Y yo dijera eso Y yo sé que Así van a decir Todos los que estaban ahí ese día Y luego la guachita Pues de pocas palabras Sí también La guachita Te va a tener un cachetadón Te va a venir poniendo Por decir que ella no trae dinero para pagar No pues como? No viejón Contrólate Contrólate Deja de estar alejando Tanterías Porque eso no es bueno Sí Y mañana a lo mejor Este nos conectamos en la cámara Pero ahorita no Porque Podemos decir cosas Que no se deben de decir Porque nosotros Sabemos guardar El secreto de confesión Así es Ambrosio El que no aguante la carrilla Que se salga de este show Y me extraño Pues si eres comediante Viejo A ti te van a hacer memes Te van a hacer De todo Te van a sacar un diente Ah bueno ya se lo sacaron Ahí traíamos el cotorreo Que este Póngale unas cachetadas No 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 Mira Que bueno que dijiste eso Adrián Acala Ya por lo poco Que hemos platicado Diosito ya te ha puesto Buenas pruebas Ya te has sentado Ya te has puesto Donde tienes que estar Y esto al quedar Es el rollo Y luego estás grandecito No eres un chiquillo Hola Concho Saludos de Texas Dice Juan Fernández Entonces Saludos Hasta aquí Desde Mexicali De aquí Local Las Vegas Dice Tony Montes Saludote Vejón Saludote La gente De Las Vegas Marisela Martínez Hola buenas tardes Saludos Desde Napa California Una Una Y un Un consejito Ustedes Háganse Un lado Están muy bien Para andar en puros cuentos A mi me encanta La música De todos los géneros Pero Estas personas Van a salir mal Dice Marisela Martínez No pues Muchísimas gracias A nosotros Muchas gracias Por su apoyo A nosotros Eso es lo que nos llena De vida Por eso cada vez Estaba más gordito Porque hay mucha gente Que nos apoya Que nos apoya Mucho Y este Pues seguimos Echándole ganas Más que siempre Hay que contestar Porque uno Siempre hemos dicho No hay que quedarse callado De nadie 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 A ver la gente De Oregon Pues que fue con nosotros Ahí para Echar una platicadita A ver como se pusieron Los eventos Esas 10 personas Que fueron ahí Dice Cebolla Exacto Esas 10 personas Que fueron ahí a Oregon Con 10 personas Son 10 comentarios Concierto Ya concierto Ya concierto Muchas gracias Por las estrellas Ya llevamos 1500 estrellas Muchas gracias Ya 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 Esas 10 personas A ver que A ver Uno o dos Tres personas Que de esos Que fueron ahí Al evento A los eventos De Oregon Y Washington Acá anda Inodoro Dijeron que hay Adrián La plebe divina Saludotes Saludotes A la plebe divina Aquí en Las Vegas Pedro Padilla Saludotes De Ohio Bihón Yo le comenté A Freddy La cebolla Nomás no sirve En su página Puras tonterías Si pues por aquí Por ejemplo Aquí en una página Nosotros hay muchos Seguidores también De Compra Freddy Porque él Nosotros Ya lo hemos dicho Hasta Casancio Y lo seguimos repitiendo Le agradecemos a Bihón Porque él Este Nos invitó a su vivo Si Y los seguidores Que nos siguieran Y muchos de ellos Están aquí Apoyándonos Entonces uno no Uno no se tiene que olvidar De nada De nada Bendiciones compa Ambrosio Morán Mucho cuidado por ahí Oiga Dice aquí Alfredo Lo era Freddy Si quiere triunfar Con su música Tiene que ser inteligente Y elegir una buena persona Que le agende Sus tocadas Pues Ustedes están diciendo Esa decisión De él Lo que sabe Esa es lo que debe ser Y usted Quien es el viejón Hermano de los Torres Que dice Hermano No pues no O no Le respondí Carlos Carlos Venegas Saludos Desde Houston Para el Caramelo Para el Caramelo Saludotes Hay para gente Que nos estaba pidiendo De Bakerfield Que fuéramos a tocar A Bakerfield A la Piedad A Marisco A Uruapan Ahí estaba un comentario Marisco A Uruapan Creo Ahí para que vayamos Dice Vamos a ver Vamos a llevarnos Una vueltita Para allá Ustedes ya salieron Ustedes Ya lo hicieron Nosotros Ni en su casa Dice Juan Saludote Viego Ah pues seguimos Echándole muchas ganas Seguimos echándole muchas ganas Les decíamos ayer Que les agradecemos mucho Les damos gracias a Dios Y muchas gracias a ustedes Porque gracias a toda esa gente Que todo el tiempo Está aquí con nosotros En los en vivos Que nos está comentando Que está compartiendo La música De Fuera Arranque Es una plática Que tuvimos ahí Nos sirvió de mucho Muchísimo Aquí está Muy importante Y aquí está un comentario Mira De Eusebio Eusebio Se puso bien chido Vale Cuando vinieron a Oregon Ahí está Ahí está A ver este Había 10 personas Porque dice Cebollas Que no había ni 10 personas A ver Los que están ahí Aquí está otro viejón De los nuevos Antrax Los nuevos Antrax Viejones Nosotros tuvimos esa oportunidad De compartir el escenario Con Furia de Arranque Y son bien buena onda Viejones Andan a 100 Échale ganas viejones Compa Los nuevos Antrax También ahí había 10 personas En el jaripeo De Paso Robles Paso Robles También ahí dijo A ver dijo Paso Robles A ver díganos también A ver díganos A ver díganos Cebollas Que había 10 personas Menos de 10 personas Saludos amigos Bendiciones a 100 con ustedes Claudio Salazar Dice Exactamente Saludotes Jesús Rosas No mezclen el cotorreo Con los negocios Échenle ustedes Como vienen Muchas gracias viejón Saludos a la gente de Zamora Michoacán Emilio José González Muchas gracias por sus estrellas Dos Dos mil estrellas Dos mil estrellas Yeah Además su corazóncito Porque ya llevamos dos mil estrellas De putazo Este Adal Cortés Amigos Como puedo conseguir una gorra O una playera de Furia Run Que facilite viejo Comparta esta en vivo Comparta esta en vivo Y nos manda la captura Y lo vamos a estar anotando Ahorita no hemos hecho todavía Las rifas Pero ya Si no lo hacemos hoy o mañana Ahí vamos a sacar La rifa De las carteras Y la rifa de la De la gorra Si la gorra si Este Ahí los invitamos A que se conecten Todos los días Todos los días Aquí en el en vivo De Furia de Arranque Estamos rifando las gorras Y también las bolsas Y monederos Wallet Luis Vuitton Y marca Gucci Para todos Es como Un poquito De lo mucho Que nos apoyan Ustedes Estamos tratando De que se queden Con un recuerdito De su amigo De Furia de Arranque Y descarguen Toda la música En En todas las plataformas Digitales Y vayan a Spotify O de veras Mañana Que vamos a hacer eso Que vayan a Spotify Y le dejen su corazoncito Ahí para que nos sigan Sí En la música De Furia de Arranque Ahí nos dejen su corazoncito Ahí para Vamos a abrir bien Como es ese rollo Y creo que eso Vamos a hacer Ayer tuvimos Esta semana Estuvo Un día Estuvo Todo el día Estuvo bastante bien Apretadito Estuvo bien Bien cargado De trabajo Bendito Dios Este Saludos Apartes Amigos De Furia de Arranque Mariano Mariano Torres Dice Cebolla Gatito Al rato Van a salir Peleando Con Freddy No pues Ojalá y no Ojalá y no Porque Pues no está bien No está bien Entonces estuvimos Platicando Con mucha gente Ahí Estamos parando Todos los Los proyectos De este año Y así Activamos una fiesta Estrella Muchas gracias Gracias Alégrate pues Primo Ando pidiendo Una playera Y nada Asunción Rojas Más de su captura Oiga José Manuel Lavilar Muchas gracias Más estrellas Más estrellas Yeah Cosimos 2500 estrellas Yeah Feliz Contento Estamos aquí Pablo Alonso Feliz cumpleaños Aldo Julio Es mi cumpleaños Dice De Vero García Oh de Vero Es su cumpleaños Mira 700 700 mil No 829 mil Vistas 829 mil Júbe González Muchísimas gracias Por sus estrellas Hoy ahí vamos 7 mil 8 mil 8 mil Viste De un putazo Subió mil Yeah Fernando Antonio Bien a Marcos Sarpeño Solo hablen de sus éxitos Hablen de Y no hablen de desgracias Ok dice Ana Saldaña Más estrellas Más estrellas Más estrellas Más estrellas No dijiste quién Ocampo Marleni Estrellas Más estrellas Juan Ares Dominguez Más estrellas Marilepe Más estrellas Reina Espinosa Más estrellas 15 mil 500 estrellas Yeah Sandra Contreras Más estrellas 16 mil 500 estrellas Vamos Mira Oigan la pinche música Si no nos van a cortar El en vivo Ajá Santiago Ramírez Más estrellas 16 mil 500 estrellas Yeah Vamos Se miran bien Este Guapos Guapos Se miraban bien guapos Ayer Bueno todos los días Pero ayer Vellaban más Por la Chaqueta de Aldo O yo creo por la miedo Es que ya ves que le puse Luz Extra Le puse lucecita A mi chaquetita ¿Lo viste? Le puse luz Con la tóxica Ahí dijo De la Juárez Saludos Deja chiflar Como la vaca Así como Peter Ortiz Yo apoyo Marcos Y a Marcos A Furia de Arranque Y Freddy Así es Es que todos Nosotros no le pedimos Que dejen de seguir A nadie No Ustedes pueden seguir A quien sea Así es Así es Siempre lo hemos dicho Hasta cansancio también Sí Y siempre Siempre Y que no hay que alegrarse Por la desgracia De nadie Nunca Nunca Anduvimos Anduvimos en una Estaba viendo Anduvimos en una negociación En Leticia Herrera Todavía José Manuel Aguilar Más estrella viejo El casino Que se alegró Porque sacaron a José Se enojó con nosotros Ya un poquito Nos madreaban ahí Como somos chaparritos Y le dije No pegues porque Te voy a morder el huevo izquierdo Y con la chingada Y me enqué Y me dijo No me dales al chile Pues ten cuidado Luis Aníbal Muchas gracias Pues estrellas 21 mil Sí Yeah Flores Más estrella viejo Yeah Le dije eso que digo Nos envímos a cierto Si me van A golpear el huevo izquierdo Así que ya sabes Es que estaban Ah que lo mandaron A chingarse mal Y que bueno Que lo sacaron Y nosotros le dijimos Lijón pues Está bien Le dicen Pero pues No tiene que alegrarse Porque La desgracia a los demás La desgracia a los demás No que José Les tiró a ustedes Y nos tiró de todo Pero pues No tenemos que ser iguales Uno no tiene que igualarse Con la gente Hay que defenderse Pero ya Cuando la cosa está arreglada Ahí está el problema ya Y estaba ahí alegre Porque sacaron a José Y se enojó con nosotros Porque dijimos Que no se alegrara De la desgracia Y no porque José Con cualquier persona Dijimos No tiene que alegrarse de eso Dice Vázquez Rivera Rivera Mari Dice yo Si mira a Josécillo Torres Muy triste Porque lo sacaron Que casi quería llorar Y dijo que traía gripa Ah pues no Nosotros no miramos eso Oigazque Nosotros andamos ocupados Y ya no andamos No más ahí Andamos ocupados Si pueden seguir A todos los que gusten Lo que no está bien Es que lleven Y traen Y eso no está bien Dice Reina Pero exactamente Acepten la cebolla No sean El chino PG No viejón Lo que No es que seamos Así como dice usted Culones No somos culones Lo que pasa es que Cuando uno anda Y por lo mismo Que no somos culones Por eso no lo queremos Aceptar hoy Para no decir cosas Que no tenemos que decir De repente A veces el coraje Ya mañana O pasado que estemos calmados Si le gusta Vamos a conectarnos Aquí en vivo Y platicamos Ahorita no se puede Y no por culones La mera verdad El día que estaban Hablando también De las cosas de Chicago Yo le hablé Y no me contestó Yo le marqué Directo al viejón Y no me contestó Yo no me marqué Para arreglar ese asuntito Y tampoco contestó Porque también Ahí de lo que estaban diciendo Que habíamos usado la foto Y eso Ahí están los flyers En ningún momento Hemos subido Ni siquiera hemos dicho Que el viejón Va a ir con nosotros A Chicago Nada de eso A nosotros no nos gusta Usar la imagen de nadie Eso no es bueno Eso no es bueno Nosotros lo Cuando trabajó con nosotros Cuando estuvimos trabajando No paro Estuvimos trabajando Trabajando Sí Trabajando Ni él nos hizo paro Ni nosotros Estuvimos trabajando Los dos Los dos Este Entonces fue que Él mismo mandó su foto ¿No? Él mismo mandó su foto Y trabajamos Y nomás los días Los eventos que hicimos Que quedamos Y ya nomás Y todo Nomás lo que quedamos Habíamos platicado en este Pero ya cuando empezó En su proyecto Se descartó Y nos fuimos para adelante Así que el 29 y 30 De este mes De Abril O ya esta semana que viene ¿No? Ya 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 compré 29 y 30 de abril Y el primero de mayo Nos vemos en Chicago Señores Chicago, Illinois Está a furia de arranque A todo lo que da Y está también por ahí Juan Lombera La compa Ariel Nuño Está por ahí Este Los tracaleros La nueva guardia Hay este Hay varios grupos Porque vamos a estar ahí Tocando en Chicago Y los esperamos Para que Para que nos acompañen Toda nuestra gente de Chicago Ustedes muy bien Campeones Ustedes Por para adelante Saludos desde Chino, California Y Ramiro Morales Así tienen que ser Practiquen de los proyectos Please Rene Espinoza Vienen proyectos nuevos Hola como están Josefina Alemán Saludotes Los proyectos nuevos De Pobrecitos Creo que Hasta que yo era El negro bien Angustiado Pero pues Cada acción Tiene una reacción Dice Marielena Álvarez Saludos Marielena Álvarez Machilas Con una gorra Dice El viejón Aquí quien es Este Andrés Pacheco Celeste Álvarez Los esperamos Aquí Bienvenidos Muchas gracias 29 y 30 de abril Y primero de mayo Estamos en Chicago Los invitamos a que se metan Aquí en la página Oficial de Furia Aranque Los que no nos han dado El like No nos han seguido Síganos aquí en la página De Furia Aranque Aquí en Facebook Y también allá En el TikTok Ahí encuéntrenos Como Furia Aranque Y también vayas A todas las plataformas Digitales A Spotify Para que nos deje Su corazoncito ahí Y escuchen la música De Furia Aranque Bonifacio García Vamos pues varios A varios lugares De Chicago Vamos a estar En Estrellas del Milenio Vamos a estar también En Oh cálmate Estamos en varios Estamos en varios lugares Marielena Álvarez Dice Por esto y otras cosas Canten De perros Y cuándales Por favor Saludos Dice Marielena Álvarez Martínez Salotes Fue error Más grande De meter A Freddy A tocar con ustedes La neta No pues Todo está muy bien Todo está muy bien Nomás Nomás el compas Cebollas Es el que anda Pues hablando de más Ahora sí anda Miando fuera del hoyo Ahora sí anda Miando fuera del hoyo El viernes 29 de abril Estamos en Estrellas del Milenio Furia Arranque Juan Lombera Ariel Nuño La Elegancia Tierra Caliente Los Tracaleros El mismo viernes Estamos en el En el Palacio Y el sábado El sábado Nos vamos a Vamos a estar en el Candelas De allá De De Chicago Luego en los Globos También vamos a estar el sábado 30 Y el sábado 30 También estamos en la Hacienda de Guaquiga El domingo Nos vamos a la Azteca de Oro De allá de Yoliet Azteca de Oro de Yoliet Furia Arranque Este Compa Juan Lombera Ariel Nuño Los Tracaleros Y la Cuarta Guardia Para que estén pendientes Ahí la gente De Chicago Los días que van a ir con nosotros Así mero Checo Merino Pero la neta La neta Con el género El ritmo de música De ustedes Se lucía el cabrón Con la batería Y ahora con su grupo Se mira aburrido Y dormido Dice Checo Merino No, muchas gracias Rijón Por apoyar la música De su amigo de Furia Arranque Pues Este Si Estamos trabajando Pero Rijón Tiene sus sueños Como todos Y se respeta Se respeta Él tiene Todo el derecho De echarle muchas ganas Sí Que hablabas Y traen La pinche tronadera De tortilla Como los pinches ratones Que estaba yo comiendo Estaba yo comiendo Bien a gusto Buena suerte En su gira Dice Rafaela Solano Muchísimas gracias Saludos viejo No hagan caso A la gente Saludos Echenle ganas Puro para adelante Dice Jehová Franco Muchas gracias Juan Carlos Jirón Hola amigos Saludos Rachel Alcalá Ustedes No son envidiosos Verdad Pienso que A Cebollas Queda muy poco Con Freddy Pienso que A Cebolla Le queda muy poco Con Freddy Soy Vidente Apúntenlo Para que vean Cuando pase Dice Rachel Alcalá Pues ojalá Y no sea así Tampoco estamos pidiendo eso Tampoco estamos pidiendo eso Solamente le decimos Al viejón Que no hable de más Es lo único Y hay que sigan Trabajando bien Pues ahí andan a gusto Los viejones El compa Freddy Y el compa Cebollas Entonces no hay necesidad Que se Que se dejen de hablar O cosas así No es nuestra intención esa Este Nomás lo que dijimos Que pues está hablando Del lugar donde está comiendo El viejo Y de Que estaba riendo A varias personas Con sus comentarios A nosotros Pues prácticamente Nos vale madre Lo que diga él Y cualquier persona Entonces eso No nos quita el sueño Yo le dije Que me da tanto sueño A mí Que hasta tengo que poner Mi alarma Para despertar Que me quiten el sueño No me quitan el sueño Ni madres Yo tengo que poner Mi alarma Para despertar De tanto pinche sueño Que tengo Así que ya saben Saludos viejones Dice Mariano Valencia Saludate Sandra Contreras Ese Cebollas Dijo que En vivo Que Ustedes traen Un collar De perro Y no me gustó Nada ese comentario Del molacho No pues si Así siempre ha dicho El viejo perro Cadena gruesa Pero pues está bien Está bien Este También lo puede traer Nomás hay que trabajar Muy duro Y puede traerlo Todos podemos Todo lo que trae Todos podemos Traerlo todos Nomás hay que Trabajarle muy duro Todos 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 Dice el Pinche Toro Sandra Contreras Wow Dice A Laura Oviedo Jesús Ya le envié La captura Viejones Muchas gracias Viejones María Fernando Ya puso en su página Un aviso Que va a ser En vivo Dice María No pues ojalá Llegale en vivo Y pues comente Lo que tenga que comentar Este Ya si quiere Comentar de más Pues también que le eche Y si tiene muchas cosas Para hablar el viejo De nosotros Tiene muchísimas Tiene mucho material El compa Cebollas Tiene mucho material De nosotros Y Si quiere soltarlo Suéltelo A nosotros no pasa nada Uno siempre está consciente De lo que está haciendo Así que Si quiere soltarlo Suéltelo No pasa nada Y Que No pagamos la comida Y que Si pagamos la comida Yo digo Que Trabajo Vas tú Y te tienen que pagar La comida O sea Se contradice el viejo Así no es el pedo Me puedes mandar saludos Para los chilangos De Iztapalapa Dice Perla Socorro Saludotes A todos los chilangos De Iztapalapa Hijo Simona Lamyona Ese Leticia Herrera Una recita Tacuache Se me llame Reí antes de leer Estoy vidente También Gloria Pedraza Me gusta mucho Tu hermano Si Ya está grande Tienes 60 años Ya 59 59 59 Este Si saben Como Hacer que un burro Se haga burra Si saben A ver una adivinancia Como hacer que un burro Se haga burra Si saben Como hacer que un burro Se haga burra Métanlo en un cuarto Cierren la puerta Hasta que se burra Come la curva Irma Barajas Hola Saludos Julio Aldo Bendiciones Muchas gracias Sandra Contreras Yo los quiero ir a ver en vivo cuando vienen Al rancho de Concord Dijo, a ver quien dijo Rancho de Concord o Guacana de Tracy Dice Sandra Contreras, pues pronto vamos a echarle Ahí nomás este, ahí les encargamos Que le manden sus comentarios Sus mensajes a los nightclubs De la ciudad donde estén Para que le hablen a Furia Grande Que digan, le traigan a Furia Grande Que los queremos mirar y de esa manera nos van a llamar Y nosotros vamos a presentarnos en su ciudad Quema mucho el sol Dice Jorge Marín Margarita Samano, no importa No importa, no importa Gloria Pedersa Margarita, esa mano Esa mano No está mi teléfono No el otro Oh si ese Es la chinga No, quería el otro pero mejor este Es la chinga No vayas a contar nada de los teléfonos Porque eso es peligroso Cebolla tiene mucho material para hablar de nosotros Cuidado con los teléfonos No vayas a mencionar nada de eso Porque eso es otro pedo Tú sabes Por eso como hierbita Porque me gusta mucho lo verde Saludos desde Madera California Ya sabes viejón Que andar al tiro Si tienes pedo con el chilango guango Pues ahí nomás Arreglense Chilango guango Ahí tuvo fotos Hasta su puta madre que tenía fotos del chilango Foto y foto y foto Y pedo y pedo y pedo Mira yo te sentí como Más que ofendido Te sentí como que andas envidioso Ajá Eso también Andas envidioso Te voy a decir por qué Mira dijiste es que Andas presumiendo Chilango guango Que te tomaste muchas fotos Yo también lo puedo hacer Pero nadie En ningún momento Chilango te dijo Mira cebollas Mira cómo tomó fotos El viejo Y le salió Para decirles algo El chilango andaba hasta con Con miedillo Con miedillo Porque ya lo iban a madriar Porque lo comidieron con José Ya lo iban a madriar Y luego andaba como que Así como Como aguitadón Que le iban a Le iban a decir algo No y al último Todo el mundo andaba tomando fotos Fotos y videos y fotos Y videos del compa chilango guango Y che cebollas Mejor se hubiera venido Para Las Vegas A tomarse fotos Nosotros lo invitamos Venga viejón Venga aquí Amarre Haga negocios aquí Ahora falta que diga Que por invitarlo También le tenemos envidia No No Si no es la cosa Pum 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 Dice Virgo Sergio Que rollo con el pollo Saludos desde Washington State Dice José Vargas Saludotes a nuestra gente De Washington State Por ahí saludotes No aquí andamos Saludos a nuestra gente Yo le diría a mi amigo Promotor del rancho Para que Nos oiga pronto Y también al dueño Del billar de Concord Nunca los he visto Y quiero conocerlos Sandy al contrario Muchas gracias Muchas gracias Nomás que no echen una llamadita Nos ponemos de acuerdo Y con eso hay Porque eso es lo importante Nomás a ver a que salón ir Y con eso nos metemos de volada David Chávez David Básquet Yo caras de burro Así me dicen Y no es por Por Porque No es inteligente Se llevo la noche Lo que dice Lo que dice que no fuimos neutrales Pues si nosotros Nosotros no somos Referees Cabrón Ya están viejos Ya tienen pelos En el Tengo un chingo Y tengo para estar cuidando Para estar cuidando Otros dos pinches Ya viejos Las chingadas Uno porque tiene que estar En medio de dos Ni madre Ni madre Ni madre Al uso de la raza de Oaxaca Elba León Vamos a subir otro Otro cordillito ahí De Oaxaca Para que estén pendientes Estamos aquí trabajando duro Para nuestra gente oaxaqueña Porque Ahí llegaron varios camaradas De Oaxaca A saludarnos Y dijo ¿Por qué no han cantado? Ahí tenemos un corrido Más que ustedes No lo han escuchado Y ahorita vamos a estarlo subiendo Los corridos nuevos De Jury Arranque también Llegó gente de Llegó gente de Guatemala No pienso saludar gente De Guatemala También saludotes Digo Hablando de eso ¿El sexo oral Será pecado? Ah no sé ¿Por qué? No te estoy preguntando ¿Y por qué me preguntan A mí eso? Me preguntan a la gente ¿Por qué chingada Me preguntan a mi chingadera ¿El sexo oral Será pecado? Ay cabrón ¿Tengo esas dudas? Eso no es No No es algo normal Es algo natural Ya también están Ya también están Cris Ortega No viejón Es que nos Nos arrió macizo El rabano Dice que Irma Barajas Más estrellas 22 mil estrellas Canten el de las carnitas Dice Elisa Montaño Michoacán Es mi tierra Y arriba suben los cerros Cultivamos bien la tierra Pues deja mucho dinero Somos gente del negocio No le hacemos nada a nadie Nos gusta mucho el dinero Que tanto le he batallado Solamente mi Dios sabe Las veces que me he caído Me ha costado levantarme Y ahora que traigo billetes Lo que siempre se cularon Se chingan por saludarme Ya me voy papá Singán A chingarme unas carnitas De esas que me hace mi apá Y tortillas calientitas Como traigo mucha lana Me voy a fiesta bien recio Con la banda Y las guachitas El de las carnitas Con furia arranque Viviana Cabrera Saludote Saludote Como que no pelan No peleen O no peleen No estamos peleando Oiga si estuviéramos peleando Le dijéramos fuerte Lo que estamos diciendo A las cebollas Que se pongan las pilas Que le eche ganas Y él dice que trae talento Que lo demuestre Que le eche chingadasos Lorena de la torre Dice que no es pecado Y Mary Sánchez Dice que no es pecado A ver El sexo oral será pecado A ver dígame ¿Será pecado? Yo le estoy preguntando Ahorita que traigo eso En mi mente El sexo oral será pecado Contesten pues Contesten ahí Con palabras Y con corazoncitos Por ahí para ver Chapi Ceci Saludos desde San José California Ustedes tocaron En la quinceñera de Elizabeth Montaño Gracias De mi sobrina En la boda De mi hermano en Fresno Estuvieron a cien Muchas gracias Oiga Muchas gracias Muchas gracias Y en Fresno Ya tenemos como unos Ya tenemos rato Que fuimos para allá A esos Aldo Puras pendejadas Saludos Agustín Saludos No Te dije me contestaras Si o no Nada más viejón El sexo oral será pecado Por eforia Si o no De eso nomás Este Rosa Lázaro Miren lo que acaba de publicar El seguro Dice que Ustedes acomodaron Que nosotros Acomodamos las cosas Por si él fue el que habló Si él fue el que habló Entonces estamos respondiendo Como dijo Fíjese Que tristeza Que tristeza Que pendejada Lo que dice el viejo La mera verdad Dice Todo el tiempo Y ustedes son testigos Todo el tiempo repite Yo soy comediante Y llevo años En la comedia Y con mi comedia He metido Estuve en un lugar De cuanta gente Entonces nosotros Estuviéramos igual Así que Dijéramos No que nosotros Estuvimos en la calle 8 Los Ángeles California Hace 5 años Y tocamos Y había 20 mil personas Todos los días Todos los días Que estuviéramos Con eso Así está Se dijo Todo el tiempo Con lo mismo Nosotros así Tocamos ahí En los Ángeles En la calle 8 La gente que sabe De esos eventos Más de 20 mil personas Había Y no por eso Todos los días Estamos con lo mismo Y lo mismo En Denver Y en Denver También Ahí están los videos Y Él ahí Presumiendo su comedia Mejor que le eche ganas Para que Haga su comedia Él propio Y yo no dije Que no metías 5 gentes En tu comedia Viejo Ni salvia yo De tu comedia La verdad A mí no me importa Pero te aseguro Que ahorita sí Como sin nombre Sin que sea yo Este Un experto Simple tiktokero Simple tiktok Él sí chingó Eso a los demás Él sí Él le dijo Simple tiktokeros A los del tiktok Y aunque digas Dije de uno Está diciendo tiktokeros Y todo lo que está En tiktok famoso Lo está jarriando Juan Carlos Dice que no es pecado Te recomiendas La nueve con él Dice Ah no Es pecado el sexo oral Sí o no Díganme por favor Sáqueme de esa pinche duda Porque Saludos a la gente De Sacramento Por ahí La gente que fue A Sacramento También Las 10 personas Que fueron a Sacramento Aquí tienes A Gilroy Oh dice que no tocamos Una pinche mirada Cachonda Mira David Vázquez No se ocupa Pelear Mira Mira Cachonda Dice David Vázquez Mira Te puedo contestar Como contestó El cebolla Así que Hay que ponernos Los guantes Y que la máscara Y que nos cuiden Que nos cuiden ¿Cómo dijo? No viejo Felicidades Qué bonito se debe sentir Dice este La hora Viedo Mira Es pecado O no Si es pecado Ah no me digan Esas cosas Así es chapice Celeste Alvarado Evita Reyes Si es pecado ¿Por qué? Ah no Lupe Torres Dice que no es pecado ¿No es pecado? Si es pecado Si pues No nos afecta Eso la neta Nosotros estamos en un Bendito Dios Estamos en un punto Muy bien Gracias a Dios Muy bien Y no por eso Nos sentimos más que nadie Y nos la vamos a pasar Humillando a los demás Si ustedes no hubieran visto La Jota de Promotores En ningún momento Estábamos ahí Empujando a la gente No ni madre Igual que todos Todos somos Iguales Todos somos una canica Que estamos a punto De irnos al hoyo Todos Con dinero y sin dinero Se la mamaste Tacuaches Tenga el correo de Hidalgo ¿Sabe que yo pienso Que el sexo oral No es pecado? ¿Sabe por qué? ¿Por qué acá no? Si lo haces de rodillas Ya estás pidiendo perdón Ah Si haces el sexo oral De rodillas Ya no es pecado Ya saben Héctor Andrés Luego nos vemos En Bakerfield Aquí estuvimos hablando Con los compas De allá de Bakerfield Héctor dice que no es pecado No es pecado El sexo oral Hay que darle Hasta parar las orejas Su oreja Mi nombre Me muriste la oreja Mi nombre Cuando se prenden Aquí en Las Vegas Yo quiero ir a ver Ser una de esas Diez personas felices Bendiciones chicos Dice este Ocampo 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 Altas y malas Altas y malas Acuérdate compa Nomás lo que le vamos a decir Acuérdate Espero que estés preparado Cuando lleguen las malas Si Porque las malas Hay que tenerlas Pendientes Hay que tener presentes Acuérdate cuántos Te estaban mirando Hace una semana Y cuántos te miran ahorita Si Date cuenta que la vida Da muchas vueltas Es que la boca Mero pues no tiene uno Si Bueno la lengua no tiene hueso Mero hablan pues Tonterías Si así no tiene que ser Pero Está en tu derecho Dice Juan Amador Los anda buscando Para pegarse Para darles una Para darles jale En chisme No pues estamos esperando También Que pues no es pecado Si escucharon Que no es pecado Sexo oral Siempre y cuando lo hagas De rodillas Dice Dora Valverde De hoy en adelante La haré de Hijo Ahí está Manten sus corazones Pues ya Les acabamos de decir Algo bien importante Son unos pecadores Usted no tiene perdón de Dios Celeste Álvarez Yo los espero aquí en Joliet Celeste Llévate unos 10 Por favor Llévate 10 Porque si no Ni Dios Vamos a meter Vamos a valer madre Y entonces Y entonces Y el cebolla va a decir No tocaron Porque no había gente Y no va a haber para la comida Y no va a haber para comer No pagamos No vamos a pagar la comida No sabe que yo Con este hierbito Soy feliz Y vale Centavos Con un manujito Como los chivos Si no voy a Me agarro un aguacate Si no me recargo En la pared Y voy a Mearme las manos Y voy a tirar aceite ¿A poco eso es malo? ¿A poco eso es malo? Es como los que Los encuentro Y me hacen Me hacen hasta la pinche oreja Ni más que yo me enoje Pues así me río aquí Y los encuentro Y me hacen Hijo de su pinche madre Y me hacen saliva Y no me enojo Es que es lo mismo Trino Ceja Saludos hasta Michoacán Saludos para mis compas De allá de De North Carolina De Rela y Carolina Que vinieron a ¿Qué? Aldo es un ¿Qué dice? Aldo es Ese es pecado Sale grano en los ojos Dice A la chingada A la madre ¿Qué hacen en los ojos? Este En una palabra Este Vino gente de allá De Apatzingá, Michoacán Los compas de allá De ¿Qué? De ¿Qué chingados? Muy bravito Ay joder Ay joder Alejandra Aguirre 22,500 Muchas gracias Alejandra Dios me la bendiga Este Agua saldo Este La gente que vino de allá De Apatzingá, Michoacán Saludote Nos lo pasamos a todo dar Ahí también Vinimos Oh Hablando de Apatzingá, Michoacán Vinieron gente de Rela y Carolina Es lo que estaba diciendo De Rela y Y ahí nos saludaron En la junta de promotores Buena onda Los camaradas Y este Pues total la gente Que estuvo ahí Que nos estuvo saludando Muchas gracias Aquí estamos nosotros Como siempre Somos raza Dijo el Cebollas Que Que no somos humildes Porque Por sacar pacas Por vestirnos bien Por traer cadenas Yo creo que cada quien Usa lo que Puede Y lo que Guste Y Aldo duerme encuerado Dice Aldo de viejones Desde Sacramento Cristian Sierra Salotes Entonces Yo creo que Cada quien se puede dar su gusto Eso no quiere decir Que no seas humilde Si de ti te toca pagar la cuenta Y traes con que Pues también eso no quiere decir Que no seas humilde Pero no hables De esas tonterías Viejo Porque Te va a encontrar Lili Y Lili no te va a hablar Guachicocho Y ahí me decía Ahí donde estábamos Dijo Guachicocho ¿Dónde es que coches andas? Que no me has hablado Y digo Pues aquí ando cocha Guacha Y andaba Mari Andaba todo el paso La familia de Lili Andamos aquí En Las Vegas Aquí la saludamos Este Buenas noches Aldo Julio Feliz noche Bendiciones Igualmente Carolina Saludame mi amor Dice Michoacanita Sánchez Saludates a Michoacanita Sánchez ¿Te dijo a ti? A ti A ti ¿A mi por qué? Porque tú no puedes No yo no Ah sí A ver ¿Dónde estás? ¿Dónde estás Chuy? Ahí te estás parando Saludos desde Gran Prairie, Texas Martín Albor Miren Allá para la gente de Texas Saludate a toda nuestra gente de Texas Hay un compa ahí Héctor López Muchas gracias por su estrella Viejo Ya llevamos 23,250 estrellas Gracias A la Chepa lo sacaron de la junta Porque el Cebollas no habla de su cuñada La Chepa para que agarre más mitotes Pues sí de eso Yo no sé y ese rollo No vamos a hablar de esa madre Porque luego se meten en pedos Y decirnos la cosa Saludos No hagan caso A Manojo de Mauricio León Les habla Aquí andaba una fan nueva Burros No me lean Dice Osiris Osiris Yamin No tú eres nada Todos al 100 con nosotros 10,000 seguidores más Tenemos en la página Aquí de fuera Muchas gracias En una semana 10,000 seguidores 10,000 seguidores más Muchas gracias A toda la gente nueva Los ojitos de Julio Se ven bien guangos Dice Carmen Estrada Bien cansado Oh no cansado Hector López Ya lo descubrieron Araldo Dice Ya te pegaron ¿Cómo me van a pegar? Yo soy Macho Ya volví Fui al banco ¿Qué dice? A ver ¿Qué dice la mano monita? A depositar Para mandar estrellas Oh monita 28,250 estrellas Mona monita Ya te llegó Tu wallet Tu bolsa Tu cartera Porque ella se la mandó Si ella Una Gucci No sé que le tocó Pero ya tocó Ya te llegó No nos mandó el video Monita A ver también Que el Este Que el billetón Les vaya a invitar Los tacos en Chicago Dice Tenemos mucha gente Que nos está diciendo Hay mucha gente Que nos está diciendo Nos está invitando A su casa Hay un camarada Que dice Que va a hacer Aguachiles Carne asada Y carnitas Que vayamos a su casa Le digo Viejo ¿Cómo no vamos a meter Tanta comida? Luego que a mí No me da ni hambre Bueno Este sí Come bien Oh ya Mira Manten una Una bolsa Yo Siempre Los estoy promoviendo Dice Graciela Cortés Si claro Este Ahí vamos a Vamos a seguir pidiendo Que le sigan mandando Un mensaje No a A Pepillo A que le sigan mandando A Pepillo A Pepe A Pepe Garza Ahí síganle Yo creo que mañana Sí sí Que le sigan Que le manden Ya mañana Que vamos a ver Que hacemos Pero ya estamos Aquí moviendo Las cosas Saludos Desde Colombia Dice Carmen Gómez Saludos Parte Eva Román Quiere asustar Al Al Roy Diciendo que estuvo En la cárcel Cinco veces Lo enseñaron Por acercarse A sus hijas El mismo Lo dijo A mí me Asusta Un matón Que se escape De la cárcel Eva Román No pues Pues yo no sé Quien quiera asustar Yo no No le vi Por donde viene Aldo Damián García Tiene razón Pero hagan un video Mínimo Saquen el acordeón Para entretener A la gente Con sus rolas Cada en vivo Es porque Peña Ahora Que se voy Que Freddy Al rato va a ser Marcos Traten de hacer La diferencia Recuerden que si ladran Es porque algo Les pica A ustedes Fierro puro Con todo respeto Muchísimas gracias Puro para adelante Aldo Damián Muchas gracias viejo Si vamos a No es pecado Todavía sin que no es pecado López Torres Dice que no es pecado No Sexo oral no es pecado Mientras no se entere Su marido No es pecado Siempre y cuando Lo hagan de rodillas Y que no se entere Su marido Así mero Ahorita chicos Somos tamalitos Y café Estaría buenísimo Que ridículo Se vean ese Pancho El Chilango Ustedes son artistas No se cuenten con Ellos Les dan mala fama No Es que Toda la gente Es que nosotros Vamos Por ejemplo Ahora van a ir Para Chicago Ahora vamos a ir Para Chicago Furia Arranque Y va a ir Pancholín Y el Chilango También van a ir Ellos se pusieron De acuerdo Con el promotor Con lo que sea Le andan buscando La manera Y pues allá Vamos a estar En el mismo escenario Sus compas De Furia Arranque El compas Chilango Huango Este El compas Pancholín También van a andar Allá En Chicago El 29 y 30 De Abril Y el 1ro de Mayo Teodoro Olea La roda De las carnitas Vijón Tóquela Dice Ya la tocamos Ahorita Cantamos otra vez Merri Sánchez Saludotes La voz se parece Muchísimo Que dice El hombre Que le mandó A amenazar Dicen que es No ya no se miró Suyata La voz se parece Muchísimo Dice Cuide que estaban Hablando A ver A ver A ver Cuál le fue El comentario Suyata Memorais Teodoro Olea La rola De las carnitas Vijón Un pedazo Monamonita Yo quiero Tamal Aunque no tenga Café Que paso Pues monamonita Avísenos Si ya llegó Su Su cartera Por favor Porque esa ya Se mandó Ya debe haberle Llegado Por favor Avísenos Aquí de una vez Aquí coméntenle Elizabeth Estrada Yo quiero Fotos con el chilango Si pues la verdad Que Muchos dicen Que es ridículo Pero Tuve Muchísima gente Que lo estuvo Apoyando Pidiéndole fotos Y videos Y todo Micaela Salgado Ustedes son artistas Y tienen que juntarse Con todos Imagínense nomás Que estábamos ahí Y se arrimaba Por ejemplo Chilango Y nos íbamos a otro lado Nos hacían un tiktoker Estos viejos Mamones Creídos Ni saludan No Pues no Así no es Nosotros saludamos A todo el mundo A todos A todos Y hasta ahorita Nadie nos ha llegado A insultar No Gracias a Dios Y que ni llegue Porque a nosotros No le molesta No le hace daño a nadie Somos gente de negocio Y nos gusta mucho el dinero Dice Laura No le hagan confianza A ese pachulín De verdad Se nota que Nomás anda de ventajista Pues el viejo También sabrá Lo que No leíste El comentario Dice Mona Monita Oh Mona Monita Dice que quiere café ¿Quiere tamal? Si lo leí Sin café Pero es que Es que ha quedado soltera De veras ahí Mona Monita anda soltera Ahí para todas las muchachas La dejo en la Filipina Llora Llego en la Filipina Pero no se preocupe Siempre el roto Pondes cocino No vais a querer llorar Mona Monita Dora Valverde Ya le comentó Que si Ya le llegó Oh ya le llegó Pues mándenos un video Ya me llegó Pero no he hecho el video Quiero que me Quede bien perrón Ok Nos manda un video Sin música Sin música Nomás así Ya llegó Y ya después hace usted Su video también Ya llegó la pinche Para que vea la gente Que si Están llegando las cosas Ya llegó la pinche cartera De los pinches caras De tacuaches Así ya Con eso Para que la gente Mire que están llegando Las bolsas Las carteras Todo lo que estamos regalando Las gorras Todo Monederos Saludos desde Santa Rosa California Compa Dice Domínguez Corrales Saludotes viejón A la gente De Santa Rosa California Abigail Rangel Freddy Torres Baterista Los apoya Desde que los vio Si No tenemos nada Que decir del viejón Siempre lo hemos dicho Aquí lo que Pusimos esto El titulo ese Fue para decirle Al viejón Tenga cuidado Si No se preste a sus juegos Porque usted le está echando Muchas ganas Trae un sueño El viejón trae un sueño Y ya está quedando dormido No pero trae un sueño Y trae un proyecto Muy bonito Y que chingón Que nuestra gente Este Pues en vez de estar Haciendo tonterías Traigan un sueño así De salir adelante Que como mi compa Freddy le gusta la música Hizo el grupo Trae su grupo Ya en chinga Y te cuide el viejón Hay que cuidarlo Porque Por a veces Por otra persona Pues ya Este le puede afectar Usted le anda chingando Macizo Le anda buscando Le anda moviendo Por acá y por allá Y usted y yo Hemos echado platicadas buenas Hemos platicado machín Porque entre nosotros No hay ninguna envidia Ante nadie Ante nadie Bueno le vamos a tener envidia A mi compa Mi compa Raba No dijo que A nadie No tenemos envidia Porque no se ocupa La envidia Aquí lo que se ocupa Es trabajar Es todo Entonces por eso Pusimos ese Amiga Y Rangel Gracias por leerme Gracias por ser así también Muchas gracias A ustedes por apoyarnos Mona Monita anda buscando novia Es este 90 60 90 Ega Esme Háganle caso A Mona Que está buscando novia Ega Esme Saludos para Ega Esme Para la gente por allá Para la ley Que anda ahí Cuidándonos de estallera Aquí también cuando quieran Venir a buscar Su media naranja O de perdido en limón Aquí nos pongan Y la gente que anda soltera Y se van a desercular A la gente Temina y Arit Walfrey Cano López A la gente de Nebraska Saludotes Micaela Salgado Saludote Regálame Regalarme algo amigo Dice Charlie Corre Si estamos regalando gorras Y carteras Gucci Luis Pitón ¿Por esto no? Las fronteras ¿No? Pero no se ha regalado La del niño La del muchacho La del junior No se ha regalado Miren esta La trajo ese día Para regalar La trajo para regalar La mañana Ahora si la vamos a regalar Para que le comparta Machine Se va a regalar también Esta Mañana es viernes ¿No? Ah El pasado sábado Si mañana es viernes Porque no se ni en que día Vi bucar El pasado sábado Carajo Y ya se acerca Mi cumpleaños compa ¿Hoy es tu cumpleaños? Ah mi cumpleaños A ver este ¿Qué dijo? Que no están los grupos Que van a venir a atacar gratis Se la gala esa gente Saludos compa Milcar Ramos Saludotes Hola ¿De dónde son? Somos de la Sierra Sur Del estado de Oaxaca De allá somos Este Hola guapos Saluditos desde Villaflores Chiapas Bendiciones Guille CM Saludos a toda la gente de Oaxaca Que nos apoya Muchísimas gracias Ya me había emocionado Dice la buena bonita Muchas gracias a toda la gente Que nos apoya A toda la gente de Oaxaca De las ocho regiones Muchas gracias Miren Miren lo que se va a regalar ¿Se llena? Sí Miren Esto es lo que se va a regalar También mañana Es lo que trajo el niño De la tambora El bebé de aquí De mi carnal Miren Para Él La compró Nos la trajo ese día Sí Y no quiso Pues venga a decir No quiso a ver si mañana Si lo Lo convencemos De que se venga aquí Para que les diga Ahí para que ¿Quién les dio la cartera Julito Tacuachi Junior? Esta Esta la La dio mi Mi compa César Mi sobrino El hijo de mi carnal Esta cartera Esta la compró él Dijo firme En los premios La música Es para Compartir No para competir Exactamente Pero hay gente Que no Lo entiende Hay gente Que todavía no entiende Que esto es para alegrar Para compartirla Y no competir Esta es la otra Que estamos regalando Para que compartan Todos los días Todos los días Hacemos el vivo Ponen la música A la gente de Oklahoma Saludote Vijón 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 Que vieja Que vieja Que vieja Que chulada De carterona Chulada De carterona Tacuache Junior Entonces Dice Tacuache Junior Si No se si le vaya a gustar Que le diga Tacuache Porque si es más bravo Todavía Acá muchacho Pues Le gusta Acelera Salud desde Ucrania Dice Morales Saludote Ay tengo un estilo En Ucrania Salud Ay me lo saluda Ay por favor Llévalo a una morisqueta Que le gusta mucho Una morisqueta Ahí en Ucrania Salud desde Ucrania Micaela Salgado Saludote Yo quiero Yo quiero una Una Si Vamos a Mañana vamos a ver Que vamos a hacer Como nos van a apoyar Y vamos a A decirle Para que nos sigan apoyando Como siempre 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 Que nos apoyen Esa es para los mensajes A Don Pelón Dice Reina Espinosa Si para los que le manden mensajes A Acuérdense que pueden competir De lunes a viernes Pueden estar mandándoles un mensaje Entre más le manden Más oportunidad tienen de ganar Saludos guapos Desde Apatzingán Dice Alma Moreno Saludotes Yo quiero una Dice Adriana Muñoz Saludotes Como no Pantaleón Castro Cálmate Ya estas como los de San Goloteo Compa 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 Así dice mi compa Este Pantaleón Saludotes Compa Una risita Compa Saludos desde Sioux Center Creo que es Ayua Será Ayua Yo creo que si Yo creo que si Yo pienso que si Saludotes para Nena Galván Desde Oregon A la gente de Oregon A mi me bloqueo el pelón Dice Para México También mandan Tu ratón De troje Dice Yo quiero Esando Dice Carolina Escalante Saludotes Yo quiero una bolsa Dice No me espere Si pues aquí vamos a tratar De ir Rifando Todas las cositas Y regalando Y ustedes nos siguen apoyando Y con mucho gusto Vamos a seguir Por para adelante Alfredo Sixto Macedo Más estrellas 28.750 estrellas Gracias Alfonso Rodríguez No este amigo ya no se emociona Aquí andamos también Dice Alfonso Rodríguez No si se puede Pero no Esme Digo Ega Esme Más estrellas 3.750 Estrellas Saludos viejones de Chicago Eloy Gutiérrez De Costeño Ahí está Costeño Ahora Costeño Ya tienen los 6 hoteles No al último ¿Cómo está? Ahí está Es este viejón Eloy Gutiérrez Eloy Gutiérrez Eloy Gutiérrez Saludaste viejón Y ya nos retó 6 hoteles Dices 6 hoteles Ahí en el mismo Fuera Arranca Lo dijo el viejo Que ya retó Los 6 hoteles Estamos puestos Pernos a Chicago Este 29 y 30 de abril Y primero de mayo Estamos en Chicago Sus copas de Fuera Arranca Y también va a ir El El compa Chilango Huango Y el Pancholín También van a andar ahí Para ese día Para ese día Para el baile Ahí van a andar Para que toda la gente Se dé cita Y echemos Un cotorreo Bien chingón Un parrandón Que la publicidad Que fue Julio Irma Carrello Julio Aldo Ya se nos está Apendejando como Julio Aldo Ya se nos está Apendejando como La chepa Ah Carrello ¿Por qué? Porque dijiste 3000 Ah Ca Ah Ca Rosita del Mar Rosita del Mar Rosita del Mar Torres Salúdenme Ya ni me pelan No me conecto Todos los días Porque trabajo En el fil Y llego cansada Y ya no me alcanza el tiempo Saludos Rosita del Mar De Torres Muchas gracias Por apoyar a sus amigos De Fuera del Anque Y Pues saludos a nuestra gente Que trabaja en el fil Que le echan muchas ganas Diosito me lo bendiga Y hay que echarle muchas ganas Para seguir saliendo adelante Saludote Y aquí Ahí está su saludote El que rentó los 6 hoteles Se va a llevar a todos Los de Ocrania Dice Osiris Y Asmin Y el Campo Acostaño Ya tiene los 6 hoteles Allá en Chicago No lo espero Ochoa Miren Les mandé cámara Para presumir mi gorra Que recibí Ya que si cumplen Muchas gracias No No apareció aquí A ver Ya le llegó su gorra Ya le llegó su gorra Augusto Bailón Siempre los apoyo Porque son chingones Y no se dejan de nadie Muchas gracias mi hijo Tratamos de Pues no es que seamos chingones Tratamos de De arreglar malentendidos De no quedarse callados De responder siempre Porque Uno tiene que respetar Y tiene que respetarnos también Así es el rollo Así es el pensamiento De Furia del Anque Carmen Moreno Iniguez Ya compartí Muchas gracias Juan Marroquín Hola amigos Saludos desde Chicago O sea Chicago Acuérdense que vamos a estar en Chicago 29 y 30 de abril Y primero de mayo Y ver Ya compartí Muchachos Guillermo La veaga Cuanto tiempo tienen en la música Ya llevamos bastante ratito Unos Unos 10 años Yo creo Un poquito más Llevamos ya Dándoles recio Si no yo creo Cuanto Este Entonces Los seguimos invitando Que descarguen la música De Furia del Anque En todas las plataformas digitales Ahí en A ver cuánto Cuánto vemos en el YouTube Ya estamos así Así estamos de llegar A los 2 millones Héctor Santobal Saludos desde Fontana, California Saludos a la gente de Fontana Por ahí Saludos desde Jalisco Alex Brand Saludotes Rosita del Mar Torres Saludos Cuídense Dios los bendiga Igualmente Para todos ustedes Por ahí nos vemos en Chicago 29 30 de abril Y el primero de mayo Estamos por ahí Furia de Arranque Allá en la ciudad de los vientos Allá en Chicago Illinois Vamos a estar en diferentes lugares Vamos a estar como en No Vamos a estar en varios Vamos a estar en varios lugares Ahí Y el domingo El domingo Estamos en el Azteca de Oro De Yoliet Estamos el domingo El Azteca de Oro De Yoliet El domingo Furia de Arranque Ariel Nuño Este Juan Lombera Los Tracaleros Y la Cuarta Guardia Ese es el domingo El sábado 30 Estamos en la Hacienda de Guaquiga El mismo sábado 30 También estamos en Los Globos Y el mismo sábado 30 Estamos en el Candenas Night Club El viernes 29 de Abril Estamos en las Estrellas del Milenio Se marcó su cuello Compa Por la cadena ¿A poco sí? No No creo No creo Este Y el mismo viernes Estamos ahí en el otro El otro ¿Por qué no está aquí? ¿No lo mandaste? Si no Si no Eres Bravísimo Dice Maurilio Jajaja Saludos a la gente de Jalisco el Alto Donilco el Alto Saludotes por ahí Silvia Magaña Saludos Cuando vienen a Florida Dice Fernández Fernando Díaz Ya estamos también trabajando en eso Seguimos trabajando viejo Pronto vamos a echar la vuelta Cántense esa canción amigos Cante buena canción Saludos desde Texas Dicao Texas Saludotes Furia de Arranque Te mando saludos Saludotes al viejón Chanas Orlando Saludotes Reina Espinosa nunca llegó Usted ya no mandó hasta el video Reina Espinosa No Hola hermoso Hola hermoso Dice Rosario Delgado Stacy Díaz Riega Saludos desde Pomona California Ustedes siguen con su música Está muy bonita Y dejen los chismes No hagan caso Mucho éxito y bendiciones A ustedes que No A ustedes no les chulearon sus trajes Está muy chulito Dicen Chulito Voy a rifar la voz De Luis Vitón Dice Graciela Cortés Vámonos Recio Son buenos cantantes Y muy educados Estos hermanos Y claro Se tienen que defender Si los atacan Tenemos que responder nomás Solamente Este Hay que responder Hay que responder Y aclarar las cosas En ese momento Nos vamos a con 70 mil Para los dos millones Ya le estamos pagando Los dos millones 70 mil nos faltan Miren 70 mil 70 mil Nos faltan Para Llegarle a los dos millones En el Youtube Al corrido de las carnitas Muchas gracias Por apoyarnos Mi gente Si ustedes no nos apoyaran Pues como se llega No se puede Y gracias a ustedes Estamos ya muy cerquita De llegarle a dos millones De vistas Al corrido de las carnitas En el Youtube Dos millones De vistas Poquititos 70 mil No más nos faltan Con 70 mil Vamos a armarla Ya llegamos a dos millones Y pues la cosa va Cada vez mejor Gracias a Dios Por eso siempre decimos Hay que portarse bien Hay que echarle muchas ganas Héctor Andrés Lo que se pueda Están chocando barrera Estos viejones Que no se les suba La fama No viejones No 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 Nosotros Nosotros Tenemos muy bien Puestos los pies Sobre la tierra Eso es todo Lo que le podemos decir Y en Macarrillo Compramos 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 Esos 70 mil Para Eso tenemos dinero Somos gente Del negocio Me gusta mucho El dinero Así es el corrido Y a cada quien le pone Su música La norteña La norteña Igual cada grupo Pone su pendejada Y ahí va el estilo Así me ve Como Ustedes saben Si quieren escuchar Mis amigos de arriba O Michoacán Esa es mi tierra Y arriba Sus verdes cerros O ponen las dos Ahí también Para eso están Los estilos Para eso están Los géneros Y No Si Respetamos mucho Nos gusta mucho La música De los viejones También Pero la música Que nosotros tocamos Es música nuestra La música Que nosotros Cantamos Y grabamos Es música compuesta Aquí por mi carnal Y aquí por su servilleta Entonces cuando dicen Que somos copios Pues nos da risa Porque en realidad Solamente Pues nos vuelve a dar risa Y nos controlamos Y nos reímos otra vez Y así Nos reímos Varias veces Y ahorita ya me ganó la risa Porque la música que hacemos Es música propia Compuesta por nosotros dos Todas las letras Todas las canciones Que hemos grabado Entonces Seguimos trabajando Y tenemos más canciones nuevas Todavía Que vamos a ir sacando Poco a poquito Para que vayan escuchando A Ronnie y Miranda Así como van Está perrón No como los caras De coches Que andan esos bien chismosos Sí Pero pues también Si les gusta ese rollo Pues ahí que andan Los viejones también A lo mejor eso les funciona A lo mejor eso les funciona Para sacar su estrés No sabemos Si ya ven como Que un burro se aburra Hola contrario Saludos de Modesto Aldo dile a Julio Que cheque el messenger La mandé una captura No puedo checarlo Porque está ahí En el teléfono ahorita Aldo amor mío Te extraño Ay ahí llegó Ese pinche jesús Mándenme un saludito Alejandra Montiel Está Por la Norgo Saludos a la A la gente de Por la Norgo Ahí para Alejandra Montiel De parte del viejón El pinche gordo Dice Órale Saludos pues Ahí está viejón Ahí saludos A Alejandra Montiel De parte del pinche gordo Hasta Por la Norgo Ahí está Saludos viejo Mánden saludos a Chiapas Fernando Díaz Saludos a la gente de Chiapas A la gente de Chiapas Y a la chichiterapia A qué hora Ahorita ya me voy a la chichiterapia Todos ya estoy yendo Todos los días voy a la chichiterapia Arriba el grupo Bernáculo Dice Y yo soy Berna Yo estoy hablando Ahora viejones Cuánto cobran por un corrido Digan la neta Chile Luis Juan No pues nosotros decimos la neta Todo el tiempo Este Ahí mándanos un texto De volate Te contestamos Qué onda Con los compas arpeños Germán Candelario Pues no sabemos nada viejos Ahí traen sus redes Traen pláticas ahí Que van a seguir O no van a seguir Aquí estaba Chapito trabajando Y andaba en chinga Buscando Jale No sé cómo sigan ahí las cosas Si él Aldo creo que vas a ser papá De nuevo amor Dice Jesús Rodríguez Ah ese pinche ¿Quién había notado la captura de él? No sé Ya había pasado Pues vamos a despedirnos ¿No? Mañana le seguimos Saludos desde Venezuela Tenemos que hacer una diligencia Antes de que otra cosa pase Y mañana nos conectamos otra vez Chicas y chicos Compartan Que no se les Pase Apoyen Que pasó No va a haber rifa Chicas compartan por ahí Compartan Compartan Macizo Este mañana vamos a Hortensia Cruz Muchísimas gracias por sus estrellas Bendiciones Llegamos a 32.700 estrellas Compadre Si ya llevamos 32.700 estrellas 32.700 estrellas Yay Darianis Darianis Delgado Saludote Ya lo saludé Beatriz Sosa Aldo y Julio Marisco Les quiere dar la oportunidad De que vayan a cantar A Bakersfield California Vámonos Ah bueno Hemos ido ya Allí a Marisco Suruapa Nos ha ido muy bien Bendito Dios Pero Mándenme por ahí Mensaje Messenger Y Agarra el número de Furia Arranca 702 374 5003 Y de volada Nos vamos a chambear ahí 702 374 5003 Yay Esperanta Socorro Que descanse Buenas noches Sí No porque nos Este Soliciten en la ciudad Que estén ahí En la clap Que se ponga más bueno Y de esa manera Vamos a salir adelante Muchas gracias por su apoyo Dios mío Lo bendiga Mañana nos conectamos Otra vez Los esperamos Los esperamos Para que se conecten Jesús Rodríguez Que pasó de veras Se pasó de veras El chapito Que opinan No sabemos compa No sabemos Que hizo el viejo Solamente ellos saben Su bronca viejo No podemos decir Porque cada quien Cuenta la parte de su historia Solamente ellos saben Solamente ellos saben Solamente el que carga Morales A su contenido Acuérdense de eso Siempre Solo el que saca Carga el morral Si te vas a poner Ajá Así no Echale así Solo el que carga el morral Le sabe su contenido Por eso la federal Quería llevarlo al presidio No se le comprobó nada Se le esperó en el camino Ay Paturo Es Larry No Es Larry Yo se puede decir Que pasó Decirme Carillo No pues si usted vive con ellos Y convivió con ellos Si puede decir Porque a veces Ni la familia Dios no sabe Que es lo que pasa Entre Entre lo que es el negocio Muchos Muchachos Dios me los bendiga Hoy y siempre Dice Patriz Sosa Igualmente Ahora si ya se pueden despedir Saludos Dice Chiquita Doñas Cállate Kari Y No mi padre Jochoa ¿Crees que los tres Se equivocaron? Pues ahí se va a ver Yo lo único que digo Que si Que si el chapito Es el que está mal Ahí se va a ver Ahí se va a ver Si el que Ahí se va a ver Porque el vato Aquí andaba Yo digo que Hay cebollas Julio Che Que a la captura Beatriz Sosa No No llegó nada No llegó nada, Beatriz Sosa. Al Messenger. Al Messenger no llegó nada, Beatriz Sosa. Si se sabe, porque todo lo publica, dice, bueno, pues. Bueno, pues. Pues si están publicando todos, entonces ya saben, pues. No, no hay nada. Ese es comentario, ¿vale? ¿No comentario? No, de veras, no. No, no está. ¿Cómo se llama? Beatriz Sosa. Sí, claro, saludos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Sí, pues así como Beatriz Sosa que nos pidió en un iClub, así nos pueden apoyar todos en su ciudad donde estén. Ahí el iClub más chingón, ahí decirle, traigan a los pinches caras de Tacuache de Fuera Arranca que los queremos ver. Y de esa manera vamos a presentarnos también en la ciudad de todos ustedes, porque a veces los dueños andan muy ocupados que ya no saben, no les da tiempo ni para dónde buscarle. Irma Carrillo, este, no lo tome a mal, oiga, nomás que, mire, a veces la gente habla lo que quiere hablar, pero no están diciendo toda la parte de la historia. Cada quien cuenta su parte de la historia, solamente la gente que está cerca, los que están viviendo problemas son los que saben. Eso es todo lo que puede uno decir. Saludos para el hijo Brian de Israel Resendi, saludos para su hijo Brian. Radio Tobel Jiménez, buenas noches, como siempre llegando de Chiripa, ahora en que andan, andamos en, igual, en lo mismo. Saludos de Venezuela, dice Dariani Salgado, Barrio Venezuela, y la rifa, ¿qué dice? No podemos ir, vamos a hacer la rifa, mañana vamos a hacer la rifa, ahora si estén pendientes, mañana vamos a hacer la rifa. Hoy estábamos hablando de lo que estaba pasando con el, con los viejones, y por eso nos quisimos concentrar en eso, porque para nosotros es importante, es importante arreglar las cosas. Hay que cuidar la amistad, siempre. Hay que cuidar la amistad, la amistad para nosotros vale mucho, el respeto vale mucho, y por eso hoy nos enfocamos en eso, de arreglar esas cosas, y decir eso, ahorita, bueno, así digo yo, porque, bueno, entonces. Hola Contreras, hola Contreras, bienvenida, nueva seguidora dice, bienvenida. Arre flaquita, saludos a Alpaso, Texas, ahí manda su textito, y ahí de volado nos van a estar llamando. Yo voy a la chichiterapia, hasta ahí ya próximamente creo que voy a contratar a otra muchacha, bueno, la señora es grande. La Chepo va a tocar desde las 12 AM hasta las 1 PM, es bruto ese vato, dice Nexto Norgales, puta, o si va a tocar un chingo. No, no hay que decir, cálmate. Saludos a las rimones de este, de Rodríguez. Saludos de Venezuela, y recuerden que el sexo oral no es pecado, ¿no? Así que ámonos y otra de la noche hay que ir a meter la leña, el sexo oral no es pecado, pero tiene que hacerlo de rodillas. Ese ya no es pecado, ya saben. Fraga García, por ahí mándelo viejón, nos ponemos de acuerdo con el corridón, a ver qué rollo. Saludos de Seattle, sin Texas. Cassandra Ramírez, ahí nomás pídanos en los nightclubs, mándenos un texito, yo quiero ver a los tacuaches aquí de Furia Arranque, y con eso, con eso empezamos a echarle chingadasos. Dice, cebolle está tumbado del burro, él ya no se compone ni con un Cristo de oro, vale, dice Jesús Rodríguez. Saludote viejo, saludotes. Entonces, ajá, chistosito Julio, caeme bien, yo todo el tiempo caigo bien, si no me acomodo. Voy llegando del, ¿de qué se trata el tema? No, pues ya continuamos un rato, había un malentendido ahí con la gente, ¿qué pasó con Freddy, muchachos? Nada, estamos al cien, ahorita ya la gente, ya ahorita que cortemos, se van al inicio. El campo Freddy ya nos echó una llamadita, hablamos por teléfono, ya aclaramos unas cositas, y aquí el viejo, aquí dijo el público, cuánto por un corrido para José Torres y trabajadores agrícolas. No, pero hemos echado la historia y nosotros la componemos, pero no podemos echar mentiras, tenemos que cantar lo que es. Sí, sí. Eres lindo Julio de Angora, dice, no, ¿qué dices? Sí, bueno, ¿quién está hablando? Daríanis. ¡Ah, ¿dónde ya mandes a casa? Daríanis delgado, eres lindo de la gorra, tú eres, dice. Ustedes dicen que están de acuerdo que se desbarató el grupo Arpeños. Dice, Irma Lorena Bodilla, ¿ustedes dicen que están de acuerdo que se desbarató el grupo Arpeños? No, no, ahí pueden checar el en vivo, ahí hay un TikTok de fuera de arranque, nosotros les decíamos a los viejones que platicaran, que no se desintegraran, que era nuestro punto de vista, que no se miraba, que no estaba bien, pero ellos tomaron. Le han luchado mucho, que le han batallado, que esta carrera es difícil, que se entraran a platicar, que arreglaran las cosas, eso fue lo que dijimos. Y dice, Irma, que compre yo la vaca, no, es que no es vaca, es una señora de 20, 25 años ya, señora vieja, la que me da la chichiterapia, hay que apretarle su chichi y me echa su lechita, porque yo mire, pero ahora Irma, hasta como que me lastimé. Pero ya voy a buscar otras dos, porque esta como que ya se cansa. Daránis, delgado, muchas gracias, oiga, también nosotros estamos enamorados, todo el mundo, por ahí, saludotes. Jesús Rodríguez, espero, y el viejón reconozca que hizo mal, debe de ver que se está acomodando su vida, que no la riegue, dice, pues ojalá y sí, viejón. Pero el Freddy es doble cara, tengan cuidado, las buenas personas como ustedes no miran eso, ok. Y cuando me espera, dijo, Chua, gracias, oiga, a mí me encanta el otro, pero a todas le dice que sí, dice, Tobar Jiménez, ya ves porque eres tan suelto, ¿vale? Tú, 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 tú. No, tú, a ti te está diciendo. Uy, señora vieja de seguir, Macarrillo, ¿qué pasó? Oiga, no se enoje. No, es que ya está bien vieja la señora que me da la chisterapia, tengo 20, 25 años, 24, 25 años. Y ya como que se cansa, por eso ya voy a buscar otras dos. Ella está de acuerdo que rompamos el contrato y hacemos un nuevo contrato. Siempre y cuando se encuentre la otra señora, entre 25 años y tenga la chisterapia. Vamos a cantarle la del pendejo, porque este viejo la quiere oír. Fernando Díaz dice, ¿qué pasó? Es un pendejo al enamorarse, es un pendejo en cosas del amor, y dicen de los errores se aprende, pero este pendejo de errores se pasó. No es una, ni dos, ni tres, no son cuatro, ni cinco, ni seis, Son muchas, pero muchas, muchas, muchas veces, que este pendejo se enamoró de un mal querer. Es un pendejo y mil veces pendejo, mi corazón al momento de amar. Cuando le dicen cositas muy bonitas, este pendejo enamorado está. Es un pendejo, se llama esta canción de su amigo de Fuera de Aranque, que está en todas las plataformas digitales, en Spotify, escúchenla. Y en YouTube también. Y aquí en Facebook, nos miramos todos los días. Vamos a seguir, ahí estamos viendo. Saludos, saludos para mi esposa Mari, dice Israel, en termos de sendis para su esposa, con mucho respeto viejón. Juan Carlos Girón, pasan y pasan los años viejón, ¿te lo sabes ese corrido? Pasan y pasan los años, y aquí sigo trabajando, que me vine de mojado, y dejé todo en el rancho. Y aunque llevo muchos años, mis papeles no he arreglado. Pasan y pasan los años, y recuerdo yo a mis padres, a mis hijos y carnales, los extraño yo de amadres. Y aunque les mando billetes, ya quisiera regresarme. No voy a esperar la muerte, voy a darme un parrandón, con tequila y con cerveza, y un suspiro pal viejón. Llamaré a toda la clica, pa' fumarle al cigarrón. Pasan y pasan los años de Furia Arranque, que nos han apurado muchísimo. Un pinche platillazo. Saludos ahí para el compa blanco del estado de Hidalgo. El correo de Hidalgo, dicen. ¿El del estado de Hidalgo? No, no, el otro, el otro. A cuanta gente brava. A cuanta gente brava, tiene el estado de Hidalgo. Les gusta gastar billetes, pero les gusta ganarlos. Les gustan las buenas viejas, son gallos muy enamorados. En puras trocas del año, siempre les gusta pasear. Y su pinche sonidote y corridos para bloquear. Suelen quemones de llantas, Hidalgo sabe topar. Les encanta la parranda, las mujeres su delirio. Bucanas y Remi Martín, cerveza, mota y perico. Viva mi estado de Hidalgo. Dijo mi compa bien grifo. Ay, quedó la de Hidalgo, ¿cómo no? Muchos de Oaxaca, toda la gente de Oaxaca que nos está apoyando muchísimo. Muchas gracias. Soy de Oaxaca, mi amigo. Y no es que sea presumido. Pero me sobra el valor. Para salirle al camino. Cuando alguien me busca bronca. A la muerte se lo arrimo. Hola, cocho. Ahí quedó. ¿Echamos? El de Perros y Cones también, viejo. ¿También? A ver, espérame primero. Más estrellas. Fernando Díaz. Muchas gracias por su estrellas. 33.740 estrellas. ¡Bien! Chulada. Vámonos. Pinchas perrosos y Cones. Andan ladrando de a madre. De frente nunca se avientan. Porque les faltó su madre. Hablan puras pendejadas. Hijo de su puta madre. Ega, esme. Muchas gracias por su estrella, viejón. Oiga, es mujer, ¿no? 35.743. ¡Yay! No me sigan provocando, mejor. No me sigan provocando. Que ya los traigo de encargo. Hijo de su puta madre. Muchos los he alivianado. Y ahora hablan a mis espaldas. Les calaver me avanzando. Perros o Cones se llaman cordido. En Spotify también lo pueden escuchar con fuera de arranque. El ratón otra vez. Soy el ratón. Soy Ovidio, soy Guzmán, hijo del chapo. Soy hermano de Alfredito y de Archibaldo. Y por cierto, me disculpo por lo del culiacanazo. Yo no peleé. Pues la vida de mis hijas fue primero. Pa' que sepan que yo no conozco el miedo. Y un Guzmán no se intimida. Menos con lo del gobierno. Irma Barajas, muchas gracias por sus estrellas. Bendiciones, sigamos a... 36.743. ¡Yay! Ahí quedaron complacidos. Ahora sí nos vamos. Arriba, Hidalgo. Pinche Corridón Perrón, viejón. Ahí está. Escúchenlo en Spotify también. Hay otro Corridón de Hidalgo, ¿no? Venga, vamos, ¿qué tal un pedacito? Desde allá está Hidalgo. Desde allá del Estado de Hidalgo. Simapan y su rancho querido. Como han salido muchos valientes. Gallazos que son muy decididos. No le temen al mismo gobierno. Ni a la muerte, ni a estar detenidos. Para nuestra gente de Hidalgo. Para nuestra gente de Hidalgo, ahí está otro Corridón para la gente de Hidalgo. Otra el Resendiz. A ver si no mañana subimos un pedacito de la gente de Hidalgo. Este se llama Cosme, el chingón de Hidalgo. Este corridazo. Bueno, nos vamos. Descansen. Pasen buenas noches. Ahorita vamos a subir un video que vamos a estar ahí. Que estamos ahí con el Pirrulation para que le den like. Nos dejen su corazoncito, su comentario y lo compartan. Ahí compartan los flyers. Hoy te damos un video donde está el Pancholín ahí peleando con el Chilanguango. ¿Subimos ese, güey? ¿Cuál subimos? ¿Cuál subimos? Subimos el de... Algo eres bravisísimo. Nomás nos vemos mañana. Cuídense, viejones. Ahí va a quedar bravisísimo. Ando un saludo a mi mamá, Antonia Gómez. Está en Chiapas, México. Saludos a la señora Antonia Gómez. Allá está Chiapas, México. De parte del viejón Fernando Díaz. A ver que subimos el video del Chilanguango con Pancholín o subimos el del Pirrulation. A ver, díganos, ahí tenemos dos videos para subirlos ahorita. Coméntenos ahí, a ver, el primero que comente. José Orpeza, esos corridanos, chingones, corridos, chingones. Este Antonio, entreguen sus vidas a Jesucristo, el único salvo a Jesucristo. Sí, nuestro Jesucristo es el que nos proteja, nos cuida, nos guía por el... Papá Dios, que lo llevamos aquí, mira. Nos guía por el buen camino. Muchísimas gracias, viejón, aquí está. Muchas gracias, viejón, por invitar a toda la gente a estar con Diosito. Porque hay mucha gente que ya no cree en Dios. Por eso el mundo está descomponiendo. Gracias a la gente como es, viejón, manda invitando a la gente a portarnos bien y estar con Diosito. Dice Marta Jovita, dígame, si ya nos escuchó el Pelucas. Todavía no nos responde el del Pepe Garza. Pero algo bueno va a salir. Vamos a seguirle. El de Pancholín. El de Pancholín vamos a subir la ratita. Vamos a ver cuál subimos, si es el de Pancholín o el de el Pirrulation. A ver, ahí vamos a subir. Ahí está que acabamos el en vivo, lo vamos a subir como una media hora. Hazlo, preséntame una de tus fans, dice Juan Carlos. Ahí, chingo. Ahí, chingo, mira, aquí están todos los fans. Aquí están, luego, luego, a la hora. Y el de Sandy, soy de Simapán. Simapán es su rancho querido. Así va el corridón. Así es. Ah, después. Desde allá del estado de Hidalgo, Simapán es su rancho querido. Para que vean que sí, Simapán Hidalgo. Ahí está. Cosme, el chingón de Hidalgo, se llama este corrido. Con furia de arranque. Y el otro se llama la clica de Hidalgo, también con furia de arranque. Compuesto por nosotros. Así, mero. El de Pancholín salió perrón, dice Eloy. Ahí está. Eloy Gutiérrez. El de Coteño, ahora Coteño. El del Pirruri, dice. Mario Hermenta, ya llegué, dice, llegué tarde, pero llegué. Métese a ver desde el inicio para que vean lo que... Oh, María Trinidad, dice, que va bañando. Aquí subimos esa, donde, 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 nos estábamos bañando, que se acabó el agua. Y nos quedamos con jabón. Estamos encuidrados, encuidrados. Pero, flaquita, dice, saludotes. Vámonos, vayas. Saludote, muchachones, pura vida. Saludos, que se la pasen bonito. Y aquí estamos mañana, en el mismo canal. Cuídense, muchas gracias para todos. Dios los bendiga. Besotes. Hasta mañana, entonces.